¡Suscríbete al canal! Sí, porque sé que al escribirse en el pizarrón a veces no se ve. Bueno, hoy no traje un mapa como Tomás. Voy a hablar igual del mundo, pero a través de señas. Entonces, con Tomás nos dividimos el curso en cuatro partes, algo les había comentado la primera vez. Las primeras dos clases tenían que ver con el pensamiento antiguo. Las segundas dos clases, esta sería la segunda de este bloque, tienen que ver con el siglo XVII. Después seguramente el tercer grupo de clases tendrá que ver con el siglo XVIII, y el cuarto grupo de clases con el siglo XX, con la filosofía contemporánea. Así que entonces vamos a hablar algo del siglo XVII, mucho más acotado. Tomás hizo un panorama importante de lo que es el siglo XVII, un mundo aparte verdaderamente. Yo me voy a restringir al ámbito de la ciencia, especialmente a lo que se conoce como la Revolución Copernicana. Pero el siglo XVII es una excusa, o en todo caso es algo que nos va a poder permitir entender las categorías de un autor que sí es contemporáneo, y a mí me interesaría enfocar la clase desde ese lugar. Estoy hablando de un epistemólogo, un filósofo de la ciencia, más bien un historiador de la ciencia, que se llama Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. K-U-H-N. Kuhn. Así que un título tentativo para la conferencia de hoy es La Revolución Copernicana de Kuhn, reflexiones sobre la inconmensurabilidad. Inconmensurabilidad. Vamos a ver que ese es un concepto clave en Kuhn y yo diría central para los tiempos que corren. La inconmensurabilidad. Así que bueno, el título tiene que ver con un jueguito de palabras. Porque Kuhn también se ocupa mucho de la Revolución Copernicana y a su vez Kuhn genera un quiebre en lo que es la historia de la ciencia, o la filosofía de la ciencia, que es una disciplina relativamente nueva, data del siglo XX. ¿Por qué la Revolución Copernicana? ¿Qué importancia tiene este hecho? ¿Y por qué entonces nos sirve como un ejemplo de alguna de las categorías de Kuhn? Bueno, esto me hace acordar a... Habrán leído ese famoso pasaje de Freud, que habla de las tres heridas narcisistas de la humanidad. Imagino que lo deben conocer. Para el que no lo conoce, decimos que hay como tres grandes golpes al narcisismo de la humanidad. El primero es justamente la Revolución Copernicana, es la teoría de Copérnico. Hasta ese momento, como vamos a desarrollar, existía el paradigma de Aristóteles y Ptolomeo, que entre otras cosas decía que la Tierra estaba en el centro del universo y que los planetas giraban alrededor de la Tierra. De golpe viene alguien, un tal Copérnico, y dice no, la Tierra es un planeta más, que gira alrededor de un sol, al igual que el resto de los planetas. O sea que ese aparente lugar privilegiado que la humanidad tendría dentro del sistema universal, cae. Primera herida narcisista. La segunda es la teoría de Darwin, sin duda. Otro golpe al narciso de la humanidad, ¿no? Creíamos que estábamos creados a imagen y semejanza de un Dios perfecto, y viene alguien y nos dice que en realidad somos parte de una cadena fortuita cuyo antecedente inmediato es un mono. Y si uno se remonta un poquito más atrás, es una ameba. Segunda herida. Y la tercera, por supuesto, Freud va a decir, soy yo, soy Freud. ¿Ustedes humanos creen que son racionales, autoconscientes, que lideran sus vidas, que compran lo que quieren? No. Hay un inconsciente que los está gobernando. Así que entonces para resolver por qué tienen determinados comportamientos, hay que indagar, entre otras cosas, en su niñez. Algo que ustedes tienen oculto. Igual yo no le creo al psicoanalista. No. Yo siempre digo, estoy en desacuerdo. Y me dice, estás reprimiéndote. No, yo estoy en desacuerdo. Bueno, si hay algún psicoanalista, disculpe. Pero yo diría que no vayan, psicoanalista. Igual Tomás se enoja, por eso aprovecho que no está para decir eso. Bueno. Tres heridas. Tomamos la primera, que tiene que ver con el siglo XVII, entonces que es la Revolución Copernicana. Ahora, digo esto para tenerlo ahí pendiente, ¿no? Pero volviendo a Kuhn, entonces. ¿Por qué Kuhn? ¿Qué nos interesa de Kuhn? ¿Qué nos trae Kuhn? ¿Por qué es un autor importante, relevante? ¿Por qué es revolucionario? Esa sería la pregunta. Digo, a nivel biográfico mínimo, estamos hablando de un historiador de la ciencia norteamericano, cuyo libro más importante es La Estructura de las Revoluciones Científicas, que es un libro de 1962, que tiene varias críticas, a partir de las cuales se usa una segunda edición, que es generalmente la que se vende, con un apéndice, un apéndice grande, donde él responde a algunas de estas críticas y trata de mejorar algunas de sus posturas. Esta segunda edición es de siete años después, de 1969. Y Kuhn muere hace unos diez años, así que es un autor contemporáneo. ¿El nombre del libro? La Estructura de las Revoluciones Científicas. El autor es Kuhn. Es un libro clásico, después igual lo indico como bibliografía, es un libro que se consigue barato. Decíamos, ¿por qué Kuhn? Bueno, en primer lugar, se dice que Kuhn realiza un giro historicista. Un giro historicista. ¿Qué significa un giro historicista? Significa pensar que la historia tiene un rol central en la reflexión científica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de Kuhn, antes de los años 60, se suponía que a la hora de reflexionar acerca de la ciencia, la historia no tenía ningún papel. Es decir, supongamos que discutimos cómo hacer ciencia. Hay determinados criterios acerca de lo que es científico y lo que no es. Hay, por ejemplo, criterios para determinar cuál es el método científico. Hay criterios para determinar qué tipo de técnicas se van a utilizar. Bueno, se supone que ese tipo de criterios son ahistóricos. Es decir, son criterios que sirven para cualquier tiempo y para cualquier espacio. Es decir, si uno quiere hacer bien ciencia, está bien. Hará bien ciencia Platón utilizando ese método, nosotros y un extraterrestre del año 5000. Porque el método es uno solo. Si se sigue ese criterio, se hace bien. Si no se sigue ese criterio, se hace mal. Entonces, la historia, el contexto histórico, no jugaba antes de Kuhn ningún papel preponderante. Porque no importa el contexto histórico. Importa que se haga bien o que se haga mal. En cambio, va a venir Kuhn y va a decir, justamente, esto no es así. En realidad lo que importa es el contexto histórico. En otras palabras, no hay un método único de hacer ciencia. No hay una única manera de hacer ciencia. Depende del contexto histórico, habrá tantas justificaciones de ciencia como contexto. Entonces, Platón no hace ciencia como nosotros, no porque sea tonto, sino porque está en otro contexto histórico. Y cuando decimos contexto histórico, decimos que entran en juego factores extracientíficos. Hablamos de factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores psicológicos del sujeto que está haciendo ciencia. Kuhn dirá, ¿cómo todo eso no entra en juego? Todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Kuhn está tratando de romper con una visión, que incluso todos nosotros solamente tenemos, muy ingenua, de lo que es el científico. En realidad, aparentemente, cuando me decimos, ¿qué es un científico? Un científico es alguien un poco loco, siempre está con un delantal blanco, encerrado en una habitación, con los pelos un poco así. Y en realidad está casi completamente desligado de la sociedad, mezclando tubos. Y de golpe tiene alguna genialidad. Esa es más o menos la idea muy ingenua, muy naif que tenemos de la ciencia. Más allá de los detalles, de los delantales y los pelos locos, lo que voy a decir es que uno siempre piensa que el científico está desligado. No hay una relación entre el científico y la sociedad. El científico va por un lado, y la sociedad va por otra. Lo que intenta mostrar Kuhn es justamente lo contrario. Es decir, no, esto no es así. El científico no está ajeno a su realidad social. Entonces, por eso, hay que hacer intervenir en la reflexión científica estudios sociológicos, estudios de la política, estudios económicos, estudios psicológicos. Ese es un punto por el cual podemos decir que hay un giro historicista en Kuhn. Esto digo así en términos muy generales. Otra crítica que hace Kuhn, que está vinculada con esta que decíamos recién, Kuhn dice, todos los que hablaron antes de mí se equivocan en una cosa. Se equivocan en la descripción que hacen de la práctica científica. Esto es muy interesante, porque también hay ciertas visiones ingenuas que suponen lo siguiente. Bueno, es científico. El científico está en su laboratorio, crea, se le ocurre una hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis, ¿qué hace? La tiene que contrastar con la experiencia. Yo digo, bueno, a ver, creo que va a suceder tal cosa. Me fijo a ver qué pasa. Sucede o no sucede. Uno supone que si eso no sucede, esa teoría debería quedar afuera, debería quedar falsada, no sirve más. Y Kuhn dice, esto no es así. El científico es conservador. El científico es penaz. Por el hecho de que uno someta a contrastación una hipótesis, algo que se le ocurre, una idea acerca del mundo, y el mundo le diga que no, que está equivocado, eso no alcanza para que uno derribe el trabajo tal vez de 20, 25, 30 años. Pongo un ejemplo, a ver, para que se entienda. Darwin. Darwin. La teoría de Darwin, incluso en sus primeros momentos, cuando se impuso, y hasta podríamos hablar hoy en día, tiene problemas. Es decir, tiene enigmas o fenómenos que no puede explicar bien. O en todo caso, la teoría no cuadra exactamente con algunos datos empíricos. Esto no quiere decir que esté equivocada. Y eso es justamente lo que está defendiendo Kuhn. Por ejemplo, Darwin no puede explicar cómo se da la herencia. Darwin es central para Darwin suponer que existe herencia, que entre padres e hijos hay algún tipo de transmisión de algo. pero no existía la genética. Entonces, él observa, bueno, a ver, este hijo tiene un lunar en el brazo como el papá, pero el hermano no tiene ese lunar. Entonces, ¿cómo se transmite? ¿Cómo funciona esto? Él adelanta una serie de hipótesis que son una barbaridad, igualmente se siguen repitiendo, algunas muy graciosas, por ejemplo, esa de que los órganos en desuso tienden a desaparecer. Esto es problemático en algunos casos. Explica también otras cosas de mi vida. Pero, no, pero hablemos de los dedos, hablemos de los dedos mejor. Por ejemplo, se dice de las muelas, los dedos también. Por ejemplo, el dedo chiquito del pie no sirve mucho, no se usa, finalmente se va a pegar al dedo inmediato. O sea que quedábamos con cuatro dedos, como esos dibujitos. Y lo mismo pasaría con las muelas de juicio. Justamente, las muelas de juicio tienden a desaparecer porque no se usan, porque la comida y cómo comemos hoy implica que no hace falta ese tipo de muelas. Esto, genéticamente, es falso. No es esa la razón. O también esa fantasía de que el hombre del futuro es pelado porque justamente no necesita el pelo, porque ya construye pullover. Entonces, eso es falso. Pero eso se le ocurre a Darwin. Entonces, la descripción anterior a Kuhn en realidad sugeriría que Darwin al contrastar su hipótesis, su teoría de la evolución con el mundo, debería haberla dejado de lado porque estaba equivocado. ¿En qué otra cosa, por ejemplo? En la cuestión de cómo se da la evolución. Hay como dos grandes teorías. Hay lo que se llama una evolución gradual que es la que supone Darwin. O sea, cuando uno ve ese famoso esquemita del mono muy cercano al piso y luego se va hirguiendo hasta llegar al hombre, lo que ve es una gradualidad. Y la idea del eslabón perdido justamente tiene que ver con esa gradualidad. hay una linealidad desde el principio hasta el fin y yo tengo que encontrar los eslabones intermedios que van llevando a eso. Algunos no los encontraron. Entonces, uno podría decir empíricamente hay un error ahí. Yo estoy esperando ese eslabón y no aparece. Por supuesto, ¿qué dice Darwin? Bueno, sigan buscando. Pero uno podría decir tal vez no existe y de hecho hay teorías que dicen no existe el eslabón perdido porque la evolución se da a saltos. Es una teoría saltacionista. De golpe hay gradualidad y de golpe hay grandes saltos. Por ejemplo, por comentar algunos. Entonces, uno dice, bueno, por suerte, por suerte el científico es conservador en el sentido que no se va y es tenaz en el sentido que no se va a rendir tan fácil ante una contra evidencia. Resiste. Resiste, por lo que decíamos antes, un trabajo de 30, 40 años. Cualquiera de nosotros que no se dedique a la ciencia ¿le parece que va a dejar de lado una convicción de 30, 40 años ante un hecho en contra? No. Para bien o para mal, no. Entonces, esto es lo que muestra Kuhn. Dice, bueno, los científicos son muy tenaces. Insisto con esto, para bien y para mal porque tal vez son tenaces en el error. Y un último punto que es importante para entender la importancia de Kuhn y lo más importante para la charla de hoy es que Kuhn cree que no existe lo que en términos técnicos podríamos llamar una base empírica neutral. ¿Qué significa esto? no hay un mundo objetivo y esto es central para la ciencia. ¿La ciencia qué supone? La ciencia trata de explicar el mundo. Supone que existe un único mundo. Hay un mundo objetivo, o sea, hay un mundo que es independiente de nuestros deseos y nuestros intereses. Es objetivo. como es objetivo yo tendría que encontrar entonces esas leyes que gobiernan ese mundo natural y a partir de poder comprender esas leyes yo puedo explicar fenómenos o puedo predecir fenómenos. A fin de cuentas la ciencia se ocupa de eso. Trato de entender para explicar lo que sucede o sucedió o para poder predecir lo que va a pasar. Pero siempre lo que se supone es que todos para todos el mundo es uno solo. Percibimos el mismo mundo todo. Si no en realidad habría tantas ciencias como percepciones. Y Kuhn dice justamente esto. Dice no hay un mundo objetivo. No hay un único mundo para todos. Adelantando un poco hay comunidades científicas o comunidades que captan mundos diferentes que perciben las cosas de diferente manera. Algo de esto habíamos hablado en la clase anterior cuando hablábamos de protagoras. Es un poquito a manera de presentación. Entonces para eso para tratar de dar cuenta de estas críticas Kuhn elabora una serie de conceptos que son novedosos y que a nosotros ahora ya casi 40 años después tal vez para nosotros no son tanto. Pero por ejemplo elabora el concepto de comunidad científica o por lo menos el concepto de comunidad científica tiene una relevancia central en Kuhn. Otro concepto seguramente más conocido es el de paradigma. Por otra parte Kuhn dice que existen esto lo vamos a ver en un ratito etapas en las disciplinas científicas. Las disciplinas científicas tienen una historia que hay que analizar por eso él es un historiador de la ciencia. Y este cuarto concepto que yo les decía al principio importantísimo y muy controvertido que es el de inconmensurabilidad. Como cuatro grandes ideas. Entonces como uno siempre siempre es bueno a la hora de pensar una clase y yo suelo repetirme en esto para entender un autor pensemos contra quién está discutiendo quién es el enemigo. Y el enemigo es entre comillas lo que podríamos llamar un enfoque clásico de la ciencia que es lo que a veces se conoce como el círculo de Viena o tal vez más conocido como positivistas o neopositivistas. Su enemigo es el neopositivismo. ¿Por qué? ¿O en qué sentido es su enemigo? En el sentido este que para un positivista ¿quién es? Un positivista es alguien que cree que el conocimiento comienza en la experiencia. Es un empirista también un positivista. Y que la experiencia no nos engaña y los sentidos a partir de los cuales comprendemos esa experiencia tampoco nos engañan. Son son fiables. Digo, en términos muy generales después habrá que ver los positivismos en cada una de las disciplinas. El positivismo jurídico etc. Porque el positivismo jurídico imagino que alguno acá habrá algún abogado tiene que ver con las leyes escritas con lo fáctico con lo empírico con lo comprobable con lo contrastable versus las teorías del derecho natural que hablan de un derecho natural justamente de algo que no está escrito. En fin. Hay un positivismo también en la ciencia que es este. El conocimiento científico es el conocimiento de la experiencia que está ahí. ¿Y qué es lo que ellos suponen? Que la experiencia es objetiva. El mundo está ahí. Es uno solo. Nosotros somos seres humanos. Tenemos la misma capacidad de comprensión. Tenemos el mismo aparato conceptual categorial para asir ese mundo. Las percepciones que tenemos todos son las mismas. Por eso nos entendemos. Por eso digo a las 7 empieza la clase y llegamos a las 7. O podemos decir esto es Bordeaux o etc. Porque percibimos lo mismo. Si estuviéramos todos en diferentes mundos no habría manera de contactarnos. Entonces hay una corriente cité al círculo de Viena que es un círculo justamente de un grupo de científicos y filósofos que se reunían en Viena. Estamos hablando de la década del 20 del siglo XX y esto duró hasta fines de los años 50. Estos científicos y filósofos fueron perseguidos por la Alemania nazi y terminan emigrando a Estados Unidos. Entre otras cosas la persecución por varias cosas. Pero entre otras cosas tenía que ver con que ellos pregonaban una ciencia libre de metafísica, libre de teología. La teología no es científica. La teología no es científica. ¿Por qué no es científica? Porque sus afirmaciones no se pueden contrastar en la experiencia. Si alguien nos dice Dios existe, ¿cómo se puede contrastar eso? ¿Alguien lo vio a Dios? No. Entonces no se puede contrastar. Si el criterio para ser científico es que se pueda contrastar en la experiencia, la teología entonces no sería ciencia. Y no es un dato menor, ni tampoco es trivial, ni es obvia esta distinción, porque para muchos, a lo largo de la historia ustedes habrán visto que hay muchos intentos de decir que la teología es la ciencia. Porque obviamente todos quieren estar dentro de, o todos quieren gozar del estatus de ser ciencia. Por supuesto que hay más enemigos del círculo de Viena, mucho más controvertidos, otro enemigo es el psicoanálisis. Otra vez, buenas razones para dejar de ir al psicólogo. Psicoanálisis, el círculo de Viena le dice ¿cómo que yo estoy gobernado por un inconsciente? Ese concepto de inconsciente se puede comprobar empíricamente. ¿Ustedes ven al inconsciente? Yo veo caminar gente inconsciente, digamos, eso está claro. Pero el inconsciente, eso que estaría, no sé, en qué parte de mi cabeza, porque en algún lado debería estar, pero no está. Pero si no está, no existe. ¿No? ¿Cuál sería la diferencia, podría decir alguien del círculo de Viena, entre decir que yo estoy gobernado por el inconsciente o decir que estoy poseído por el diablo? Sería lo mismo. ¿Alguien puede comprobar? Yo estoy poseído por el diablo. ¿Sí? ¿No se dieron cuenta todavía? Bueno, está bien. Ustedes están poseídos por el inconsciente, pero yo por el diablo. Es lo mismo. O por dos diablos, o por tres inconscientes que se pelean. Total, ¿sí? Como no se puede comprobar lo que dicen ellos, cualquiera puede decir cualquier cosa. lo que hacíamos la broma antes, la represión. La represión es incomprobable. Si yo estoy en desacuerdo con el psicoanalista, me dice que me estoy reprimiendo. ¿Cómo se puede comprobar la represión? No se puede. Por supuesto que hay intentos de respuesta, seguramente alguno está escandalizado. Pero, bueno, y otro enemigo es el marxismo. También, otro fruto de escándalo. El círculo de Viena le dirá, viene aquí un marxista, viene un señor barbudo y nos dice, ustedes burgueses, ¿no? ¿Cómo burgueses? Acá está la burguesía de Rosario, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Yo no veo la burguesía de Rosario, yo lo veo a ustedes, me veo a mí, veo individuos, no veo la burguesía de Rosario. ¿Dónde está la burguesía? El concepto, la burguesía, no está, es una entidad abstracta, no existe. ¿Qué es la burguesía? O los proletarios, lo que sean. ¿Por qué discute contra ellos? El concepto de alienación, uno se aliena en el trabajo, se pone como fuera de sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo que yo me pongo fuera? Yo estoy acá, yo no me fui fuera de mí. Estoy trabajando ocho horas, poniendo tapitas en la botella, pero yo estoy acá, no me fui fuera de mí. Bueno, con ese tipo de cosas, discute el círculo de Viena, justamente porque el psicoanálisis y el marxismo, en ese momento, querían gozar del estatus de ciencia. Hoy el marxismo ya no busca eso, el psicoanálisis tal vez sí. Pero en ese momento, era un momento particular donde estaba esa disputa. Ese es un poco el enemigo de Kuhn, pero ¿en qué sentido? No tanto en esta disputa contra el marxismo, contra el simonálisis, contra la metafísica, no contra eso, sino contra esta idea de que existe una base empírica neutral. Neutral es justamente esto, objetiva. Neutral quiere decir que no depende de nosotros, es neutral. Ellos lo hacen mucho más complejo, pero... Ellos suponen, ellos están atravesados por lo que se llamó el giro lingüístico también en ese momento, que es algo mucho más complejo, pero ellos suponen que los problemas de la ciencia y los problemas de la relación con el mundo son problemas del lenguaje. El problema es el idioma. El círculo de bienes, tienen el círculo de bienes, sí. Es un problema del lenguaje. Entonces, o sea, porque a fin de cuentas ¿qué es la ciencia? En todo caso, podríamos preguntar incluso ¿qué es la verdad? Ya que estamos en filosofía, podemos preguntar eso. ¿Qué es la verdad? Y hay muchas teorías, pero una, creo que habíamos comentado una vez pasada. Yo le decía, la verdad es la relación entre dos cosas, entre el lenguaje y el mundo. Es una relación, la verdad. Hay alguien que tiene que afirmar algo y después tiene que estar el mundo acompañando esa afirmación. Yo puedo decir, este mantel es Bordeaux. Este está en el plano del lenguaje. Si en el mundo finalmente el mantel es Bordeaux, es verdad. Y si no, es falso. Y ellos dicen, bueno, entonces lo que habría que hacer, ya que son problemas del lenguaje, hay que pulir el lenguaje. Porque el lenguaje coloquial que se tiene mucha escoria, lo dicen así incluso. Hay que sacarle todo eso que no sirve y hay que generar, ellos están pensando de manera muy matematizante, es generar un sistema de fórmulas que explique el mundo tal cual es. Más allá de esto, que no importa, es muy técnico, pero, ¿qué es lo que están pensando? O sea, hay un mundo tal cual es. Hay algo ahí que es de una determinada manera y que se pueda acceder a eso. ¿Cómo? Bueno, puliendo el lenguaje. Si yo encuentro las categorías, las fórmulas, las leyes justas, voy a poder explicar el mundo tal cual es. Kuhn va a decir todo lo contrario. En realidad, no hay un mundo tal cual es. No hay un mundo objetivo. No hay un mundo tal cual es. Sí. Carnap. Carnap es uno. Carnap, otro es Shlik. Shlik es otro. ¿Cómo se llama? Hang, H-A, H-N, Hang. No son autores conocidos. Igual yo les dejé, después hablo de eso, pero les dejé lo que se llama el manifiesto del círculo de Viena, que justamente es escrito por H-L, y en realidad es escrito en colaboración con el resto del círculo, y que justamente expresa estas ideas, incluso estas ideas controvertidas contra el psicoanálisis, contra el marxismo, contra la teología. Así que eso va a estar en fotocopia. filósofos científicos, especialmente de las ciencias duras. Eso lo, después indico bien las fotocopias, pero lo, lo acabo de dejar en fotocopia ahora. Bueno, eso es como el paneo general, entonces, ¿no?, de Kuhn. Yo le decía que había una serie de conceptos que utilizaba Kuhn que eran centrales para pensar y para reflexionar. El primero era el de comunidad científica, comunidad científica. ¿Qué es esto? Otra vez, apunta a la cuestión de si los antecesores de Kuhn explicaban exactamente cómo funcionaba la realidad científica. Y esto también puede apuntar a cierta ingenuidad que tenemos nosotros a la hora de pensar la ciencia. Por ejemplo, le está diciendo, o incluso digo, ¿cómo vemos nosotros un descubrimiento científico? Nosotros suponemos que el descubrimiento científico es algo que logra un sujeto. Siempre, digo, con este halo romántico de la genialidad. El señor ahí obsesionado, años, y de golpe se le ocurre la fórmula. Kuhn dice, no, esto no es así. Lo que hay es siempre un trabajo colectivo. Hay comunidades científicas, no hay ciencia aislada, no hay individuos que aisladamente hacen ciencia. Siempre están interactuando. O sea que hay una comunidad científica. Por supuesto que existen teorías que se le ocurren a una persona. Pero no se le ocurre en cualquier contexto. Justamente, hay un contexto que ayuda a eso. Y eso es muy interesante. Varios sucesos de la historia donde se muestra, por ejemplo, que al mismo tiempo dos personas en lugares completamente alejados y probadamente sin contacto llegan a la misma teoría. ¿Cómo puede ser? ¿Casualidad? Sí y no. Sí y no. Hay muchos fenómenos de la historia donde todavía incluso hoy se discute y en algunos casos hasta se toman dos nombres. Incluso en el caso de Darwin también está la discusión si fue él, fue la marca. Hay varios casos. También la astronomía. Bueno, ¿quién llegó primero? Pero lo que sí se puede comprobar es que dos personas sin contacto llegan a lo mismo. Entonces, quiere decir que hay un clima de época, hay un contexto y hay una comunidad que trabaja, más allá de que efectivamente el contacto no sea directo, cara a cara, que hoy es más fácil esto. Si nos remontamos a 500 años atrás es más difícil el contacto. Hoy resulta otra cosa. Entonces, hay una comunidad científica. ¿Qué comparte una comunidad científica? Incluso podemos pensarlo nosotros como comunidad. Lo que dice Kuhn es que compartimos un lenguaje técnico. O sea, compartimos una serie de palabras, términos que las reconocemos nada más que nosotros. Si ustedes llegaran a sus casas y se pusieran a hablar del arte de la oratoria y la cuestión de la inspiración de las musas y del mundo eidético de Platón, realmente en sus casas lo van a mirar. Es decir, no vas más los miércoles a ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que conocemos acá y que no sale de acá. Y justamente tiene una comprensión aquí adentro. No quiere decir que sea mejor. Simplemente quiere decir que es una jerga. Es algo que manejamos nosotros. Eso pasa en cualquier colectivo, en cualquier grupo. Muchos estudios de comunidades, jóvenes, los rockeros que escuchan tal música hablan así. Está bien. Hay una jerga que tiene sentido ahí adentro, nada más. Y en la ciencia hay que hablar. Términos técnicos que sirven nada más que ahí. O incluso mismos términos que en diferentes disciplinas sugieren diferentes sentidos. Por ejemplo, el yo. ¿Qué es el yo? Bueno, para un biólogo el yo tendrá una determinada explicación. Para un psicoanalista otra. Para un psicólogo conductista otra. Y para un filósofo otra. Ahora, dentro de la comunidad de filósofos sabemos qué es el yo para nosotros. Y los psicoanalistas también. Y los biólogos también. De eso está hablando. A su vez, una comunidad científica se forja a través de años. ¿Y a través de qué? De la educación. Y en esto Kuna hace una denuncia muy interesante. Dice, en realidad está pensando especialmente en las universidades norteamericanas. Las universidades norteamericanas especialmente de las ciencias duras, o de las carreras duras, física, química, biología, reproducen un conocimiento de manera acrítica. Acá está el manual de lo que hay que saber. Usted sepa esto. Acá está la verdad. Esto es Newton. Léalo. Con lo cual, entonces, esto se reproduce. ¿Por qué? Porque cuando uno es estudiante recibe una información que supone o cree que es la correcta. Si uno después le tocara dar clases va a reproducir eso que creyó correcto y así por generación en generación. Con lo cual se conserva el mismo conocimiento, incluso el conocimiento equivocado. Por supuesto, lo que sería preferible es que el conocimiento sea crítico y que nos dieran las alternativas para poder, en todo caso, decir, el profesor está diciendo barbaridades. Claro que hay que tener cierta base, etcétera, etcétera, pero bueno, hay todo un estilo también y en esto no es por hablar bien, pero me imagino que la facultad libre puede ser pionera en ese sentido. Especialmente un saber crítico. Ustedes harán con eso lo que quieran. Claro que cada uno acá tiene su línea y dice cosas y piensa cosas, pero lo ideal sería que ustedes no estén de acuerdo necesariamente conmigo. En todo caso, pudieran criticar. Ahora, más allá de esto, de estas cuestiones así específicas, diría Kuhn, ¿qué es lo que comparte una comunidad científica? ¿Qué es lo que hace que una comunidad científica sea de su comunidad? Él dice, comparten un paradigma. Un paradigma. Muy bien, ustedes se preguntarán ¿y qué es un paradigma? Bueno, aquí hay una serie de sucesos muy graciosos, patéticos y graciosos. Hay un análisis del primer libro de Kuhn, este que les mencionaba, La estructura de la revolución científica, es un artículo de una señora que se llama Masterman, no importa, que hace un análisis y encuentra que Kuhn define paradigma de 21 maneras diferentes. O sea, no define nada, por no decir un carajo, no debería decir nada. Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace Kuhn? Yo les comentaba, siete años después reedita el libro con un apéndice aclaratorio. Bueno, en ese apéndice dice, bueno, un momento, tenían razón, tal vez fui un poco ambiguo, voy a clarificar un poco y voy a definir paradigmas de esta manera. Hay cuestiones que son muy técnicas, que no importan. Lo que importa aquí es una definición un poco general, pero muy interesante, de paradigma, que es la siguiente. Dice, paradigma es una manera de ver el mundo. Una manera de ver el mundo. Eso es un paradigma. Entonces, nosotros utilizamos el término paradigma como un modelo. Entonces, un modelo. Pero un modelo significa una manera de ver las cosas. Y también, pero modelo no en un sentido necesariamente positivo. No puede decir, bueno, el paradigma de la corrupción es menem. Un paradigma, es un modelo. Si uno está pensando en algo corrupto, es esto. En ese sentido. Y aquí es un poco más general. Es una manera de ver el mundo. Hay una manera menemista de ver el mundo también. Esa manera de negar la evidencia. Bueno, por ejemplo. Ahora, ¿qué es una metáfora esto? No puede decir, sí, debe ser una metáfora. Debe tener que ver con las perspectivas. Bueno, a fin de cuentas, todos somos sujetos que tenemos nuestras propias ideas e interpretamos las cosas de diferente manera. No, dice Kuhn, no, no es así. No, es literal. Son mundos diferentes. Son mundos diferentes. Es otro mundo el que yo estoy viendo. Es otro. No es el mismo. Ahora voy a poner algunos ejemplos. No es el mismo. Pero, a ver, ¿de qué manera puede justificar esto Kuhn? Kuhn lo justifica, en primer lugar, en un sentido, o da fundamentos cognitivos, fundamentos que tienen que ver con la capacidad de comprensión, de percepción del mundo. Kuhn dice, ¿qué es una percepción del mundo? Para un positivista, como veíamos antes, percepción del mundo, ¿qué es? Bueno, abra los ojos, o tenga sus sentidos abiertos, y reciba los datos que le vienen de afuera. Hay un mundo ahí afuera, yo tengo mis sentidos abiertos, recibo esos datos. Esa es una percepción. Como para todos, todos recibimos los mismos datos, el mundo es para todos igual. Eso es un positivista. Pero Kuhn dice, es que la percepción no es eso. La percepción es algo un poco más complejo. La percepción es un fenómeno que complementa dos cosas. Hay, por supuesto, algo que me viene de afuera. Hay un dato sensorial. Traigo los ojos y hay algo allá. Pero eso se complementa, dice Kuhn, con la historia del sujeto. Con la educación, nuestra historia en general, nuestros intereses, nuestras expectativas, nuestros deseos. Todo eso juega a la hora de percibir. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de una percepción objetiva? Si la percepción es esos datos que en principio serían para todos igual, si no pudiera disolverlo. Bueno, hay algo que me viene ahí. Pero después yo le pongo toda la matriz mía de mi historia, mi educación, mis intereses, mi ideología política, mis deseos. Entonces, ahí cambió completamente la idea de percepción. Yo, disculpe si me repito con los chistes, pero que se pago los mismos. No tengo muchos. ¿Del cornudo les conté? No, ese no. Bueno. No, porque es como la situación del cornudo lo que marca Kuhn. ¿En qué sentido? Que el cornudo nunca ve, este famoso dicho del cornudo es el último que se entera. Pero, por ejemplo, no puede ver a su esposa entrando a un albergue transitorio con un señor de anteojos negros y si uno supone o si uno quiere ver que su esposa nunca lo engaña, puede interpretar eso simplemente como que su esposa ha hecho un gran acto y está acompañando a un señor ciego a que vaya al baño, por ejemplo. A ver, ¿a qué voy con esto? Tal vez lo expresé mal. Lo que está pensando Kuhn, entonces, es que la teoría previa, mis ideas previas, determinan mi percepción del mundo. Si yo previamente supongo que mi mujer nunca me va a meter los cuernos, así venga a las cuatro de la mañana transpirada, con el pelo mojado, yo voy a decir, qué bien, ¿te bañaste uno de tu mamá? Y a la inversa, el loco de celos es alguien que supone que siempre le están metiendo los cuernos. Entonces, cualquier actividad la va a interpretar como que le están metiendo los cuernos. Entonces, a veces no hay datos que apoyen en esto, simplemente es el prejuicio, es mi idea previa la que hace que yo vea las cosas de esa manera. Será mi historia una historia de cornudo, o mi educación, o mi inconsciente, ahí me agarraron, o mis deseos, mi deseo de que se vaya. Claro, entonces, en eso está pensando. por eso, si uno tuviera que o tomara estos dos elementos que están en una percepción, que podríamos sintetizar como la observación en sí, el observar, y la teoría, como estos dos elementos que juegan, en Kuhn hay una prioridad de la teoría sobre la observación. Primero hay teoría, después hay observación. un positivista diría al revés. Primero hay observación, después hay teoría, incluso, digamos, la ciencia positivista, el método inductivo para alguien que tal vez conozca algo del tema, supone que uno va al mundo desprejuiciado sin saber qué va a investigar, abre los ojos, capta cosas, y luego se le ocurre algo sobre eso. Entonces, va de la observación a la teoría. En cambio, la teoría de Kuhn, o esta idea de Kuhn, que no es solamente de Kuhn, digamos, que se comparte con otros filósofos, es, no, primero yo tengo una idea, aunque sea mínima, pero alguna idea tengo de aquello que voy a ir a investigar. Y de hecho, recorto la realidad en función de esa idea previa que yo tengo. Yo no puedo captar toda la realidad, todo lo existente en este momento yo no lo puedo captar. Capto lo que a mí me interesa, si capto lo que a mí me interesa, quiere decir que ya tengo una idea previa de lo que a mí me interesa. Eso es lo que está marcando Kuhn. Entonces, si hay ideas previas, bueno, el mundo ya no va a ser el mismo para todos, porque cada uno tiene la suya. Por supuesto, la podemos compartir, pero en general es muy difícil hablar entonces de objetividad en ese sentido. yo tengo una cita por aquí, después les menciono el libro. Les leo una cita de Kuhn, que habla, yo lo llevé un poquito más allá de la ciencia, ¿por qué habla de la ciencia? ¿por qué me interesa? ¿por qué hablo de ciencia? En realidad porque uno supone que estos tipos de prejuicios sentimentales o de otra índole, bueno, está bien, son muy claros, estamos todos los días atravesados por estos prejuicios, somos seres humanos, estamos bien. Sin embargo, esto no ocurriría en la ciencia, ¿cómo que el científico es un ser prejuicioso, que tiene ideas previas y que recorta realidades en función de ese prejuicio? Eso aparentemente no podría funcionar allá. Y lo que está mostrando Kuhn es justamente eso, sí, es ahí justamente donde más funciona. ¿Qué nos pasa a nosotros que somos seres de carne y hueso normales? Está bien, pero no, pasa allá también. La cita de Kuhn dice, quienes se dedican a una especialidad científica madura, adhieren profundamente a una manera de considerar e investigar la naturaleza que se basa en un paradigma. ¿Qué es lo que dice? Su paradigma les dice qué tipo de entidades pueblan el universo. O sea, te la pregunta ¿qué es lo que hay? El paradigma me lo dice, o sea, mi teoría previa ya me determina a pensar qué es lo que hay allá afuera y el modo en que se comportan los miembros de esa población. Además, les informa de las cuestiones que pueden plantearse legítimamente sobre la naturaleza y de las técnicas que pueden usarse apropiadamente en la búsqueda de respuestas a dichas cuestiones. O sea, la teoría previa de un científico le dice qué es lo que existe, qué es lo que tiene que investigar, qué respuestas puede dar a eso que puede investigar. O sea, le dice todo. Le dice todo. Entonces, ¿hasta qué punto hay objetividad? Esa sería la pregunta. Hay incluso otro jueguito de palabras que hace Kuhn que apoya esta idea que tiene que ver con el verbo ver. Con el ver. Uno dice, bueno, Kuhn diría, hay como dos sentidos del verbo ver. Uno puede hablar de ver en dos sentidos. Uno, más común, es el estrictamente visual. Estoy viendo todo que hay una botella acá. Sentido visual. Pero hay otro sentido de ver que es un sentido conceptual. Es por ejemplo cuando uno dice veo que no nos entendemos. Cuando yo digo veo que no nos entendemos, no estoy viendo la incomprensión o el no entendimiento. Lo veo. Estoy hablando de un elemento conceptual. Uno es un sentido visual, otro es un sentido conceptual. veo que no nos entendemos. Entre otros, porque Kuhn era físico antes de hacer la historia de la ciencia. Entonces sabe de ciencias duras. Si uno lee el libro de Kuhn con varios ejemplos. Uno, que toma el de la astronomía, es el concepto de la situación del descubrimiento de Urano. De Urano. ¿Cómo se descubrió Urano? Kuhn dice lo siguiente. Si supongamos, o podemos suponer nosotros, bueno, los telescopios están mirando a un determinado lugar del espacio, ¿no? Aquí, a esta mano. Lo que se supone, o lo que suponían los científicos en esa época, siglo XVIII, es que en este espacio del universo no había ningún planeta. Después vamos a explicar con los diferentes paradigmas por qué. Pero acá no hay ningún planeta. Creo que hay cosas. Habrá estrellas, habrá cometas, etc. Pero planetas, planetas acá no hay. Y estamos seguros de que no hay planetas. Ahora, de golpe, aparece algo raro a la visión. Aparece algo que se mueve. Bueno, efectivamente, lo primero que dicen es, dado que no hay planetas, debe ser un cometa. O debe ser una estrella. O debe ser algo que se me está distorsionando la vista. Ahora, se siguen haciendo observaciones y de repente se encuentran con que se trata de un planeta. Era muy grande, tenía determinadas características. O sea, ¿qué es un planeta? Es un planeta. Era Urano. ¿Qué es lo que pasó 50 años después? O a lo largo de 50 años, perdón. Empezaron a aparecer cientos de planetas en este lugar. Uno dice, ¿qué pasó? Aparecieron, empezaban a nacer planetas. No, estaban desde siempre. Lo que cambió fue la predisposición. Si yo estoy predispuesto a ver planetas, voy a ver planetas. Y si estoy predispuesto a no verlos, no los veo. Pero insisto, no en un sentido metafórico, sino en un sentido literal. No los veo. No están, no se veían. ¿Sí? ¿Quieren que hablemos histéricas? ¿Sí? ¿Sí? No, a ver, no me acuerdo. O sea, sería un ejemplo. Sí. No, está bien. Por eso, uno en realidad, a lo largo de la historia de la ciencia, puede encontrar cientos de casos donde lo que estaba fallando era eso, era la predisposición. Es decir, estoy tan obnubilado en suponer que la explicación viene por este lado que nunca me puedo imaginar que viene por este. Ahora, de golpe, hay un clic, ¿sí? Relativamente fortuito que hace que yo vea las cosas de determinada manera y si, pero ni siquiera hace falta irse al ámbito de la ciencia, piensen en sus vidas personales. Hay hechos que de golpe no hacen cambiar la perspectiva y las cosas se ven de otra manera. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí. Por supuesto. Por supuesto que hay cuestiones tecnológicas que permiten, en este caso, un telescopio más potente, permitiría ver planetas donde efectivamente el ojo humano... Sí, sí. Por supuesto que eso también existe. Pero igualmente, Kuhn te diría, hay cientos de casos donde, a pesar de la... en realidad, tampoco pensemos, diría Kuhn, que el instrumental es objetivo. En este caso te diría. No, el instrumental también está pensado desde un determinado paradigma y te permite ver determinadas cosas. También es verdad lo que decís vos, claro. Hay un avance y hay, digamos, elementos desde un microscopio, un telescopio, que permiten ver cosas que antes no se veían. Pero igualmente, lo que él diría, es una cuestión que sigue siendo de predisposición, en última instancia. En última instancia. Es una cuestión teórica, en última instancia. Con los agregados, esto que vos decís, seguido. A ver, no sé si escucharon. Habla de que el telescopio daría la verdad. Vamos a hablar en la segunda parte de ese ejemplo, porque vamos a hablar de Galileo. Pero bueno, hay mucha controversia respecto al telescopio, especialmente cuando lo formula, cuando lo crea, que en realidad no fue él, pero no importa, Galileo. Y es una muy evidente, que es decir, vamos a hablar con la cuestión de la luna y lo que generó la luna, que en este caso se acomoda a lo que comentaba el compañero antes. Se suponía que la luna era perfecta. Una esfera perfecta. De golpe alguien agarra un telescopio, mira, y dice, acá hay un cráter. ¿Cómo? Una bandera norteamericana. ¿Cómo? Es imperfecto eso. Pero lo que pasaba en ese momento, le dice, ¿y cómo le crees vos a un aparato? ¿Qué garantía tengo yo de que este aparato, con esta serie de espejos o vidrios, puesto de determinada manera, me está mostrando bien esto? No, hay una distorsión. Hay una distorsión. Por supuesto que también el compañero bien podría decir, bueno, pero el avance ha hecho que ajustemos ese instrumento, y hoy en principio nadie podría dudar demasiado del telescopio, o de algunos telescopios, y por suerte, efectivamente, nos da mucha información. Pero bueno, sobre ese caso del telescopio... Sí. Gracias. 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 Claro, o sea, justamente, Kunt diría que no se puede disociar eso. La investigación aplicada es aplicada justamente porque hubo una teoría previa que la pensó como aplicada. Es más, algunos incluso ponen en tela de juicio la distinción. No hay investigación básica. La investigación es siempre para aplicarse. Digo, abro el juego, ¿no? No sé si estaría tan de acuerdo con eso. Pero uno podría pensarlo así. Siempre la ciencia se piensa para aplicarse. Y en esta relación de retroalimentación entre lo tecnológico y la ciencia básica, que uno ya nunca sabe, es como el huevo o la gallina, ¿no? Perdón. Me parece que de lo que se trata, sobre todo, es de reconocerle un lugar a la subjetividad. Y me parece que así merecería, más allá de que no tengo ninguna duda, la aclaración sobre la existencia del inconsciente. A ver, espera, espera. Esperá, espera, espera. Y te estaba esperando, te estaba esperando. Porque en realidad, en realidad, la tecnología, la tecnología, por supuesto, no podemos hacer un reduccionismo a lo tecnológico, no podemos hacer un reduccionismo a la paratología. Tenemos que ver que Q lo que viene a plantear, y después lo que se rompe incluso, después de Q, es el lugar de la subjetividad del observador. El observador modifica el campo, más allá del aparato sofisticadísimo del cual podemos contar. Es muy, 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 pero recontra muy importante, pero no es lo único, no sirve solo. De lo que se trata es por eso digo, de qué lugar le damos la subjetividad, y en este sentido, también, qué lugar le das al inconsciente. Es que Kuhn estaría de acuerdo con vos. Kuhn te diría, ¿cómo vas a dejar de lado, si quiera, digamos, el inconsciente, los aspectos psicológicos? ¿Cómo vas a pensar la ciencia sin estudiar la psicología del individuo que hace ciencia? ¿No? O sea que, está muy bien lo que él dice, y en parte también responde a lo que comentaba el compañero. Pero, incluso con instrumentos más sofisticados, sigue estando, al fin de cuentas, la teoría que va a buscar en ese telescopio esa información, que es la que yo tengo previamente. Por supuesto que la sofisticación me ayuda, me permite abrir campo, pero igualmente yo voy a buscar algo. Yo miro para allá porque yo quiero buscar tal cosa. O sea que, al fin de cuentas, se seguiría manteniendo la subjetividad. Eso es un poco, creo, para responder a todo. Pero, claro, Kuhn seguramente te dice, vos no podés pensar, contra el círculo de bienes, te diría, de lo que es el contexto de descubrimiento del científico, que se ocupe en esa pseudociencia, la psicología, la sociología, etc. Kuhn dice, no, 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 justamente, tenemos que mezclar todo, porque no podemos pensarlo disociadamente. Si lo pensamos disociadamente, justamente, falta algo. No vamos a poder comprender el fenómeno de la ciencia en su total magnitud. Por lo tanto, el momento histórico es imprescindible en todo el cuadre de la realidad que tenemos que hacer. Porque no es lo mismo ahora, que 50 años atrás, en tecnología, en ciencia, ni este momento dentro de 50 años más. Claro, claro. Sí, pues eso es lo que marca Kuhn, y en ese sentido, es tránicamente revolucionario, incluso aplicado a la ciencia. Yo insisto con esto, de hacer hincapié en la ciencia. ¿Por qué haber elegido la ciencia? Porque es el ámbito donde es mucho más fácil caer en la aparente pretensión y cumplimiento de la objetividad. En los otros ámbitos de la vida parece más fácil decir que hay una carga subjetiva, que la psicología, insisto. Pero ahí no, parece. Y Kuhn apunta ahí. Por supuesto que esto también le trae problemas a Kuhn. Como decía bien el compañero, se trata de darle un espacio a la subjetividad. Y uno incluso aquí podría ser bastante injusto, o por lo menos seguir machacando con esta idea de que a fin de cuentas, entonces la ciencia, en realidad la ciencia es pura subjetividad, todos vemos diferentes cosas según lo que queremos ver, vale todo lo mismo, relativismo absoluto. Y alguien puede levantar la mano y decir, pero ¿cómo? Un momento. Hubo avances. Sin embargo, nos podemos comunicar. Algún elemento objetivo hay. Hay fenómenos que los podemos reproducir en cualquier lugar del mundo y sucede lo mismo. O me vas a decir que la ley de gravedad es subjetiva. Si vos querés volar, podés. No, hay una ley de gravedad. Entonces, ¿de qué subjetividad me estás hablando? Yo quiero volar. Tengo toda la predisposición a volar. No, no puedo. Parece que hay algo allá también. Entonces, la tensión está en esto. Está muy claro que uno, aparentemente, debería reconocer todos los valores subjetivos, contextuales que intervienen. Pero a su vez, también hay elementos que hablan de objetividad. Entonces, ¿cómo mediar? ¿Cómo lidiar entre eso? No creo que encontremos una respuesta. Tampoco cae en el facilismo de todo es relativo. O todo es relativo al sujeto, o todo es relativo al contexto histórico. Porque también hubo otras cosas. Y de hecho, Kuhn, el problema que tiene Kuhn, es que se lo critica y se lo ataca como un relativista. Dice, Kuhn es un relativista. Después vamos a ver bien por qué. Pero es claramente un relativista. En principio, si cada paradigma es una manera de ver el mundo, hay tantos mundos como paradigmas. O sea, no hay mundo objetivo. Pero Kuhn no quiere caer en eso. Entonces, se la pasa toda su vida, después del primer libro, tratando de mostrar que él no piensa eso. Y que hay algún tipo de ámbito de objetividad. Lo cual es muy interesante. Y es muy penoso verlo, pobre. Porque está tratando de explicar a cada momento. Yo no quise decir eso. Me interpretaron mal. Maticemos un poco esto. Bueno. Sí. Yo estoy un poco confundida con las palabras que tendría que utilizar, ¿no? Por ejemplo, con Kuhn y así. Yo creo que si uno razona, es algo objetivo, me lo escribí para no confundirme, ¿no? Que no siempre necesita ser acompañado por una investigación. Por ejemplo, sabemos que la esperanza de vida es cada vez mayor. Ya está, es eso. No se necesita investigar. Se deduce que es porque mejoraron las situaciones médicas, urbanísticas, etcétera. Y pensando, pensando, me acuerdo que la teoría de la relatividad de Estel no tuvo ninguna investigación. Él hizo una simba, una simba, una deducción. Bueno, bueno. Pero a ver, justamente si vivimos más es porque hubo toda una historia científica detrás que nos permite llegar a donde estamos. No, no, justamente, ¿no? Eso está ahora. El tema es cómo se llegó a eso. ¿Cómo se llegó a eso? Hay muchos casos, me acuerdo ahora, este puede ser un caso famoso, conocen el caso Semmelweis. ¿Conocen? Semmelweis. Yo creo que hay una película. No creo que esté en Blockbuster. Pero es de interés general. En Blockbuster hay una parte que es de interés general, son esas películas que nadie ve, o sea, las que vemos nosotros. Bueno, el caso Semmelweis es el caso de un médico mediado del siglo XIX, que es fundamental porque, vamos a decirlo así, es como si fuera el inventor de la asepsia. Es decir, él tenía un problema. La mujer trabajaba en un hospital donde iban muchas mujeres a tener sus hijos. Entonces, de repente, les agarraba una especie de fiebre, no se sabía bien que ni se morían. Y un porcentaje alto, incluso en comparación con un centro cercano, que no era un hospital porque no había médicos, que estaba formado por parteras. En esa época todavía estaban las parteras. Y a las parteras no se les morían. Y en el hospital sí. ¿Cómo podría ser eso? Entonces, lo que hace Semmelweis justamente es ir desarrollando una serie de hipótesis. Esto sirve a veces para entender otra vez cómo la teoría lo va llevando. Primero se le ocurre que es una epidemia. Sin embargo, si es una epidemia, también tendría que ocurrir aquí al lado y no ocurre. Después se le ocurre que es un problema de la posición que tienen las mujeres para dar a luz. Entonces las cambian de posición, las ponen a la vuelta, se sigue muriendo igual. Después incluso, esto es un fenómeno muy interesante, también psicológicamente hablando, en el hospital había un cura que aparecía cada vez que alguien se estaba por morir. O sea, que le iba a dar como el último, el último, el peso, el peso menor, todavía no. Digamos, le iba a acompañar en sus últimos momentos. Claro, entonces ustedes imagínense que está en el hospital, un poco enfermo, no digo mucho, un poquito. y de golpe viene, lo ven que entra, ¿no? Encima tenía una campanita, una especie de vaca, ¿no? Era el cura. Y entonces uno escuchaba la campanita cuando el cura venía. Entonces imagínense, yo lo estoy viendo venir, ¿no? No entres acá, no entres acá porque, bueno. Y entonces lo que supone Semmelweis era que generaba tal terror psicológico, la entrada del cura, esto en serio, que eso debilitaba las fuerzas de las pacientes y por eso estaban más propensas a tener la enfermedad. Bueno, finalmente, pobre cura, no era de él la culpa. Y nada en lo que se da cuenta, por una tontería que finalmente fue fatal, hay un amigo de Semmelweis, otro médico, que estaba trabajando con un muerto, lo estaba abriendo, y de golpe viene una chica a dar a luz, mientras lo está abriendo, viene la chica y con el mismo bisturí atiende las cosas, ¿no? Claro, ¿y qué pasó en el medio? Sin querer, cuando hizo ese traspaso, se cortó, se cortó la mano. Tiene esta misma fiebre que solamente atacaba a las mujeres y se muere. Con lo cual, lo que se da cuenta es que el problema es otro. El problema es la transmisión de bacterias que tenía que ver con la poca sepsia, justamente, porque no se lavaban las manos. Si ustedes son médicos, algún médico lo debe conocer, el caso. Claro, se da cuenta que pasaba algo, que el instrumental y las manos no se las lavaban. Entonces, había una transmisión de bacterias que no ocurría en el otro lado, justamente porque las parteras nada más que se ocupaban de dar a luz, no, de ayudar a dar a luz. Aquí, como era un hospital con todo, pasaba esto. Ahora, todo esto es parte de una serie de teorías previas, que las va contrastando, le va mal, las deja afuera, después retoma otra, y finalmente se le ocurre esto. Y desde ahí, además, hay todo un cambio en la medicina respecto a las condiciones de asepsia, porque primero se le ocurre agua y jabón, después se le ocurre algo que se llama solución de cal clorurada, algo que sería un poquito más aséptico que el agua y el jabón. Y así, bueno, y hasta el día de hoy, digamos, todos los mecanismos de asepsia extremos, desde que no nos dejan entrar en terapia intensiva, bueno, entonces, digo, muchas veces uno a veces cae en esto de, bueno, esto ya está, y esto parece que ha aparecido un día para el otro, y a veces es parte de un desarrollo, en este caso, casi 150 años, ¿no? Pero digo, también tiene que ver con esto que mencionábamos de Kunde, de cómo la teoría previa me determina, cómo al fin de cuentas yo no soy tan independiente, yo no puedo ser tan objetivo. Nos pasa mirando fútbol, ¿no? Esta fantasía, ahora vieron que, bueno, los referís, ahora van a tener un televisorcito al costado para ver la jugada dudosa, ¿no? Y la cuestión es, muchas veces, ¿cuánto les habrá pasado aquí a los amantes del fútbol, la mayoría seguro de Vélez, o de Central, o de Newell, a los tres equipos más importantes? Digo, ¿cuántas veces les habrá pasado que ven la imagen, incluso hasta con un compañero rival, ¿no? Y uno dice, es penal, y el otro dice, no, no es penal. Y vemos de nuevo la imagen, incluso en partidos ajenos donde el relator dice, eso fue claramente penal, ¿no? Y dice, está loco, no es penal, ¿sí? Y se pasa de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y el Televín, y si la pelota entró, no entró. Entonces, a fin de cuentas, justamente, ¿es penal o no es penal? Muchas veces, porque yo quiero que sea penal, o porque no quiero que sea penal. Entonces, estoy determinado, yo no puedo ser objetivo, se ve a la cancha a gritar, y quiero que gane Vélez, y no es penal, entonces, ¿sí? Y no es penal nunca, contra Vélez. Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer una pregunta más, antes de ir al recreo? Gracias. Kun te dice que todo eso junto juega, todo eso junto. El caso que vos decís está muy bien, porque Kun lo toma, porque Kun toma la psicología gestáltica. Entonces, ese es un ejemplo de, y esos famosos dibujitos, que uno ve de un lado es una señora muy linda, y del otro lado es una señora vieja, marigona, fea. ¿Por qué le sirven a Kun? Justamente para mostrar esto. Tu teoría, y tu predisposición, y tus intereses, y tu incluso, tu background cultural, también, hacen que vos veas primero una imagen, o incluso una sola imagen siempre, y nunca las dos, o el conejo, o el pato, ¿no? Eso es lo que le sirve a él, es para decir eso, ¿de qué imagen objetiva me estás hablando? Si vos ves el pato y yo veo el conejo, o si vos no ves la escalera, o si vos no ves la tridimensión, porque no tienes una categoría que te permita entender la tridimensionalidad. Así que sí, ese es un ejemplo clave para él, por eso también, él hace explícita alusión a lo que es la psicología gestáltica, porque eso le sirve, le cuadra justo. Le cuadra justo. ¿Qué es la idea de Kuhn? Hay por supuesto una teoría previa que determina lo que el propio Kuhn dice. Sí. En general, digamos, creo que uno puede reducir el problema a esta, esta cuestión de la tensión entre la prioridad de la observación o la teoría. O sea, llamalo paradigma, llamalo programa de investigación, llamalo epistemología, llamalo lo que sea. Pero el punto es esto, digamos, ¿cuánto me determina ese fundamento previo, esa teoría previa que yo tengo? Con todo esto que también señalaba él, también los fundamentos culturales que vamos a ver, el caso de las tribus indígenas, es muy interesante porque hay algunas categorías, algunos conceptos que ellos no poseen, y poseen otros. Entonces, nos hacen preguntar hasta qué punto captan el mismo mundo. El ejemplo típico es el de los esquimales, con los diferentes tipos de blanco. Pero digo, me parece que está bien la pregunta, pero creo que uno la puede reducir a eso. En todo caso, son diferentes denominaciones, me parece a mí, para la misma discusión. En la de Kuhn, ¿qué lugar tiene el azar en la teoría de Kuhn? En realidad, podríamos hablar de azar en el sentido de los fortuitos de los cambios históricos. O sea que, entonces, a fin de cuentas, hay elementos extrascientíficos, no sé si me podría llamarlos azarosos, pero determinado desarrollo económico, por ejemplo, determina, pienso, por ejemplo, algunos lo dicen así, tal vez no sea así, pero algunos dicen, bueno, Darwin. Muchas de las ideas, Darwin las saca de la economía, de Adam Smith. Entonces, muchos dicen, claro, en un contexto político, económico, particular, donde hacía falta una redefinición del ser humano, como un individuo que lucha, que pelea por su supervivencia, en ese contexto aparece, en otras palabras, la teoría de Darwin no podría haber aparecido mil años antes, porque no había un contexto de ideas que permita la aparición de eso. Entonces, si eso lo podemos llamar fortuito o azaroso, yo no lo sé. Lo que pasa es que, a ver, tal vez vos apuntás a un concepto de azar mucho más científico, y Kuhn no hace ciencia, o sea, Kuhn piensa cómo funciona la ciencia. En realidad, él te va a decir, bueno, si vos revisás la historia de la ciencia, de golpe hay un paradigma, se cae, aparece otro, las razones son estas, esta y esta. Ahora, pero un concepto así como más científico de azar, no. Yo te diría esto, los fortuitos de, en todo caso, los cambios culturales que, al fin de cuentas, influyen en la ciencia. Pero más que eso, creo que no. Más azar que eso, no. Si fuera azar. ¿No es importante que se pueda dar una ruptura entre un paradigma y otro? Está bien, eso es otra cosa. Eso sí, digamos, las razones que va a dar Kuhn, él pregunta por qué se puede dar una ruptura entre un paradigma y otro. Bueno, ese sí es un problema, pero no sería azaroso, no sería azaroso. Las razones son justamente, ahora vamos a ver, razones científicas, es decir, yo tengo una manera de explicar el mundo, y a veces lo explico mal. Digo que va a pasar tal cosa y pasa tal otra. Aristóteles dice, el planeta tiene que hacer esto, y el planeta aparece por acá, entonces me estoy equivocando. Eso influye. Pero a diferencia de lo que pensarían otros, Kuhn dice, no solamente eso influye, está en el contexto político-cultural que también juega. Volviendo a Darwin, te diría, hay elementos científicos que ayudan a Darwin. Pero hay otros elementos científicos, como mencionábamos antes, que no lo ayudan. Sin embargo, lo que sí lo ayuda es que el contexto cultural necesita una teoría de ese tipo. Entonces, todo eso junto hace que se imponga esa teoría. Eso sería la idea. Hacemos un parate y después seguimos. De la bibliografía. A ver, mensaje de Tomás. Y los celulares que siguen controlando sus parejas. ¿Ustedes creen que son libres? No, están controlados. A ver, para que las controle yo. Bueno, Tomás recomendó una página web, que es la página de Deleuze, este filósofo francés. La página es web.deleuze.com Deleuze se escribe Deleuze. Deleuze, con Z, Deleuze. Web deleuze.com Ahí hay clases de Deleuze sobre Spinoza, que fue lo que habló, lo que desarrolló Tomás. Y sobre Kant, que es aquello que Tomás va a desarrollar la próxima clase. La clase número 5, la que viene él, él va a hablar de Kant. Incluso él menciona, esas mismas clases de Spinoza están editadas en un libro de editorial Cactus. Hay un libro de Deleuze que habla sobre Spinoza, que son esas clases que están en la página web. El libro se llama Spinoza, la filosofía práctica. Pero insisto, tal vez es más fácil que lo encuentren directamente en internet. Se meten en la página y ahí hay varias clases, incluso algunas están en español. Otras están en francés, otras están en inglés. Lea las que están en español. Entonces la próxima clase Tomás va a hablar de Kant y va a hablar de Nietzsche. Así que se van a divertir más que conmigo. Lo que él va a desarrollar es la genealogía de la moral. La genealogía de la moral de Nietzsche. Un librito lo pueden conseguir en cualquier lado. Hay varias ediciones. Entonces, sería deseable para la próxima clase las clases de Deleuze sobre Kant y la genealogía de la moral. Y expresamente Tomás me dijo, saqué un libro maravilloso, eso me lo dijo él, que se llama, lo reeditó justamente, el libro de él que se llama El último oficio de Nietzsche. El último oficio de Nietzsche. Que acaba de salir por Sudamericana. Sé que ese también lo sugirió. Bueno, respecto a la clase que estamos desarrollando ahora, es decir, la clase número 4, para los interesados, en Kuhn, yo diría que compren la estructura de las revoluciones científicas. El libro, que es un libro, no está en fotocopiadora, porque la verdad que es un libro relativamente barato. A lo sumo puede estar 15, 17 pesos, en algunos casos hasta 13. La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn. Es el libro clásico de él. Lo que hablé del círculo de Viena, eso sí, lo dejé en la fotocopiadora que mencionó Verónica, así que ahí lo van a encontrar. Probablemente, yo no sé, a ver cuál es la carátula, tal vez lo encuentran como la carátula de esta revista. Dice Redes 18, no sé cómo lo habrán fotocopiado, por eso lo aclaro. Es lo que tiene que ver con el círculo de Viena. Y después, no puedo dejar de pasar un aviso de mi propio libro. Una vez que escribo algo, lo voy a avisar. Un poco de ego. Un libro maravilloso. Un libro... Bárbara, bárbara. Bueno, es sobre el tema que estoy hablando ahora. Se llama Relativismo e Inconmensurabilidad. Hay descuento para el que lo nombra bien. Relativismo e Inconmensurabilidad. Yo imagino que en Homo Sapiens está, y es muy barato, como yo. Bueno, me olvidaba. Entonces, esto es para la clase 4, la clase 5 es la de Tomás. La clase 6, que es la que voy a volver a dar yo, ahí ya dejé el material, así ya lo puede tener con tiempo. Ahí dejé un capítulo sobre un autor que se llama Herder. Herder. H. Herder. Ahí dejé unas páginas que están en la fotocopiadora. Y también dejé... Esto yo también sugiero, si les interesa, compren el libro. Si no, igual yo dejé la fotocopia de Kant. Sobre la paz perpetua. Se llama, es un librito chiquito. Tal vez la edición sea un poco cara. Así que, bueno, en todo caso, por eso dejé la fotocopia. Sobre la paz perpetua, se llama. Y es de Kant. Así que entonces, para la próxima clase ya está lo de Herder y lo de Kant. Para la clase 6. Para la clase 5, lo que les mencioné de Tomás. Genealogía de la Moral, las clases sobre Kant y el último oficio de Nietzsche, que es el libro de Tomás. Bueno, seguimos entonces con la clase. Entonces sería hora de hablar de dos paradigmas, dos maneras de ver el mundo que entran en colisión justamente en el siglo XVII, o a lo largo del siglo XVII. Son dos paradigmas que uno puede ubicar en la física y en la astronomía, que van de la mano. Uno es el paradigma aristotélico-tolemaico, es decir, de Aristóteles y de Ptolomeo. Que en realidad prácticamente gobierna el ámbito de la astronomía y de la física durante 20 siglos. Eso también nos puede ayudar para pensar en qué sentido está hablando Kuhn de paradigmas y la vigencia que puede tener un paradigma. En este caso, 20 siglos equivocado. Un error de 20 siglos. Hay algunos que duran más. Aristotélico-tolemaico, de Aristóteles y de Ptolomeo, versus el paradigma de Copérnico, o la revolución copernicana. Porque el paradigma copernicano es mucho más que Copérnico, es decir, es Copérnico, es Galileo, es Kepler, es Newton. Todo eso es el paradigma copernicano. Y ahora vamos a ver por qué. Así, alguna base mínima. El paradigma aristotélico-tolemaico. ¿Qué supone? Lo que decimos hace un ratito. La Tierra está en el centro del universo, un universo finito, limitado. El Sol, las estrellas, los planetas giran alrededor de esa Tierra inmóvil que está en el centro del universo. A ver, el esquema aristotélico es un poquito más complejo. No sé si suele ser relativamente famoso. Pero en realidad él dice, bueno, el universo se puede dividir como en dos regiones. Dos regiones. Él dice, hay una región sublunar, es decir, de la luna para abajo, y una región supralunar, de la luna para arriba. Esto, ya que hablamos de Platón la vez pasada, se asemeja mucho a los dos mundos de Platón. El mundo sensible y el mundo inteligible. El límite sería la luna. De la luna para abajo, hay corrupción, hay cambio, hay transformación. Ese es el mundo sensible, el mundo nuestro. La Tierra, en este sentido, estaría abajo de la luna. De la luna para arriba, en el mundo supralunar, en la región supralunar, están los planetas, las estrellas, y está la perfección. Lo que decíamos antes de la luna también. De la luna y los planetas son esferas perfectas. Perfectas. El único movimiento que hay es el movimiento de las órbitas alrededor del planeta. Otro tipo de movimiento implicaría imperfección. Entonces, hay dos regiones. La región corruptible, la región de la transformación, la sublunar, tiene que ver entonces con la materialidad. Justamente, porque la materialidad es esencialmente corruptible. ¿Y cómo está formada la materialidad? La materia está formada por cuatro cosas. Aire, tierra, fuego y agua. Todo lo que existe está formado por tierra, por aire, por fuego o por agua. Depende, en todo caso, la injerencia mayor de uno sobre otro, la característica del objeto. Si en determinado objeto prevalece el aire, ese objeto tiende a estar justamente en el aire, a ser menos pesado. Si prevalece la tierra, tiende a irse hacia el suelo. Y acá aparecen algunas cosas que nos pueden resultar sorprendentes a la vista de hoy. Para Aristóteles, cada cosa tiene su lugar natural. La piedra tiene que estar ahí, porque naturalmente tiene que estar ahí. O sea, hay una predisposición del objeto a estar donde tiene que estar. Las cosas pesadas están más cerca de la tierra, del centro de la tierra. Y las cosas más livianas están más cerca del aire. Por supuesto que se puede alterar eso, yo puedo agarrar la piedra y la tiro. Ahora, está bien, pero estoy ejerciendo una violencia sobre la naturaleza de ese objeto. Yo puedo subirme a un aeroplano y volar, pero si me bajo el aeroplano me caigo, porque naturalmente tengo que estar abajo. Y incluso, también dice Aristóteles, el movimiento de los objetos es rectilíneo. Otra vez, si yo suelto, la piedra va a caer en línea recta. Otra vez, claro, yo puedo alterarla, yo puedo tirar la piedra y ya se acabó el movimiento rectilíneo. Pero otra vez, si yo no ejerzo ninguna violencia sobre el objeto, el objeto tiende rectilíneamente a ocupar su lugar natural. Eso entonces es lo que ocurre en el mundo supralunar. En el mundo, perdón, en el mundo supralunar. En el mundo supralunar, decíamos, hay perfección, hay planetas, hay esferas perfectas. ¿Por qué son perfectas? Dice Aristóteles, porque están formadas por una sustancia especial. Ahí no hay aire, tierra, fuego y agua. Ahí hay lo que él llama éter. Éter. ¿Qué es el éter? Una sustancia que hace perfectos a los planetas. Y es justamente el hecho de estar formados por esta sustancia la que hace que los planetas giren en círculos perfectos alrededor de la Tierra. El propio éter los lleva a moverse así. Y es incorruptible, no se puede transformar. Ahora, tratando de vincularlo con lo que mencionaba Kuhn. Bueno, tiene varios problemas la teoría de Aristóteles, astronómica y física. La primera es, yo supongo que la Tierra está en el centro. Y que los planetas giran alrededor de la Tierra. Ahora, de repente, digamos, yo supongo que el planeta está girando acá. Y algunas observaciones me muestran que el planeta está acá. Bueno, es decir, hay algo que está fallando. Lo que hace Ptolomeo, entonces, varios siglos después, es, siguiendo con la idea de Aristóteles, hacer unas pequeñas modificaciones, agregar una serie de hipótesis ad hoc, para poder explicar estos fenómenos que la observación mostraba. ¿Por qué entonces puede aparecer un planeta acá? Él dice, porque existen epiciclos. Epiciclos. O sea, el movimiento circular obedece a la perfección. Eso es algo que es un tópico de la época. Lo perfecto se mueve de manera circular. Entonces, ¿cómo explico esto? Bueno, justamente, esto se mueve también de forma circular, agarrado, en algún sentido, agarrado, de la órbita del otro planeta. Es como que hay una especie de círculo, de círculo, de círculo, de círculo. Las órbitas están como enganchadas, siempre de manera circular, y todo el universo está formado de esa manera. Órbita, de órbita, de órbita, de órbita circular. Una verdadera barbaridad. No tiene ningún tipo de fundamento esto. Bueno, duró 20 siglos. Y se sostuvo 20 siglos. De repente llega Copérnico y dice, no, un momento. La Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol y la Tierra hace dos movimientos. Por un lado gira, movimiento de traslación, y movimiento de rotación. O sea, también gira alrededor del Sol y gira sobre su propio eje. Esto que todos sabemos aquí. Ahora, volviendo a esto que mencionábamos antes acerca de Darwin y la tenacidad de los científicos, cuando Copérnico esboza su teoría, había varios elementos de la Empiria, del mundo empírico, que su teoría no podía explicar. Varios contraargumentos. El primero, más obvio, creo que Tomás lo mencionaba la otra vez, es cómo que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Es el Sol el que se está moviendo ahí. ¿De qué me estás hablando? Ustedes no se sientan a ver la puesta del Sol. Se mueve el Sol, está ahí, va bajando. ¿Cómo que la Tierra se mueve? Es completamente contraintuitiva la idea de que ¿ustedes ven que se mueve la Tierra? No, se mueve el Sol. Esa es la primera idea. Y en algún sentido el primer quiebre, o uno de los grandes quiebres, que nos muestra que no hay que fiarse tanto de los sentidos. ¿Hay algo más evidente que el Sol se mueve? Bueno, justamente, no se mueve. Esa es una. Otra vez, también bastante famosa, un aparente contraejemplo, sería el argumento de la Torre. El argumento de la Torre sería así. Si yo tiro el mundo aquí, yo estoy arriba del mundo, yo soy la Torre, yo estoy arriba de la Torre. Si yo tiro una piedra, la piedra cae a una distancia de mis pies, cercana a mis pies. Pero lo que le dicen los críticos de Copérnico, es que si la Tierra se moviese, el tiempo que tarda la piedra en caer, como la Tierra se movió, el ángulo de caída debería ser mucho más lejano que el de mis pies. ¿Se entendió? Entonces, yo tengo el mundo. Ese sería un aparente contraejemplo. ¿Por qué? Porque como Copérnico, en realidad es vos una teoría astronómica, pero no cambia la física de Aristóteles. Sigue creyendo que el movimiento es rectilíneo. Eso lo va a poder resolver varios siglos después, no Copérnico. Entonces, hay varios de estos elementos, muchos aparentes contraejemplos. El otro que tiene que ver con la velocidad de la Tierra. Si la Tierra se mueve a tanta velocidad, ¿cómo puede ser que no salgamos despedidos? Claro. No entra en juego eso. ¿Cómo? ¿Qué ley de gravedad? ¿Cómo puede ser que hay algo que me atrae? ¿Cómo que me atrae? No me atrae nada. Yo no me siento atraído por nada, por mujeres. Nada más. La gravedad de las mujeres. Pero, claro, a tanta velocidad nos tiene que despedir. Otra podría ser la siguiente, en realidad. Supongamos, si yo salto acá, lo que tardo en caer al piso, la Tierra ya tendría que haber pasado por abajo mío, y yo me tendría que golpear con la pared, y yo tendría que estar aquí, porque se mueve. ¿Sí? Se mueve. ¿Cómo puede ser, entonces? Bastante razonable lo que le achacan. Después, otra cuestión, por supuesto, que es cómo los chinos no se caen. Si viven, claro, ¿no? Si viven dado vuelta, si viven mirando para abajo, ¿no? ¿Cómo puede ser que no se caigan? No había ley de la verdad, claro. No, no había. Bueno, hay varias cuestiones. Hay unos monstruos que viven en China, que se llaman los antípodas. Esto es verdad. Los antípodas, como viven del otro lado del mundo, tienen los pies dado vuelta. Es decir, tienen los dedos mirando para allá, para atrás. Entonces, en una persecución en la arena, nunca se los puede encontrar. Porque, claro, yo sigo las huellas, ¿no? Los sigo creyendo, y pero en realidad va para el otro lado, porque el género es pie dado vuelta. Bueno, todos esos problemas, tenía Copérnico, incluso el de los antípodas. ¿Qué diría Kuhn? Igual se sostuvo. Igual se sostuvo el paradigma. Por suerte. Lo pudieron resolver después. Tuvo que venir Galileo a decir, con el telescopio, lo que mencionábamos antes, cuando mira con el telescopio la luna y encuentra que la luna no es perfecta, cae Aristóteles. Esa pequeña tontería, y aquí claramente sirve lo que mencionaba el compañero, ahí sí, el instrumento ayuda, la posibilidad de ver un poco más allá, me permite entonces derribar una tontería, completamente. El momento en que vi un cráter, vi canales, vi algo raro ahí, se cayó el éter, se cayó todo, se cayó el mundo superlunar, se cayó todo. Por supuesto que esto no es tan fácil y va a ser muy resistido, en parte por lo que decíamos antes, lo que se le achacaría es que el instrumento no es el más adecuado, que el telescopio engaña. Que sí, que no, en realidad justamente tuvieron que haber grandes evoluciones en la óptica para poder perfeccionar el instrumento y mostrar que el instrumento no nos engañaba. Pero lo primero que le achacan es esto, qué garantía tenés vos de que lo que estás observando es lo correcto y no es una distorsión. Y por supuesto también lo que hace Galileo es sentar las bases de una nueva física que va a poder explicar varias cosas, entre ellas el problema del argumento de la torre y por qué justamente se mueve la torre pero también se mueve la piedra, también nos movemos nosotros y por eso cae a la base. Aquí aparecen varias cuestiones interesantes para Kuhn también. Decíamos que un paradigma es compartir un lenguaje técnico. Podemos llamarlo un lenguaje. Kuhn utiliza un término como el Kuhn posterior o el último Kuhn utiliza un término muy preciso que se llama categorías taxonómicas, categorías taxonómicas, o sea, categorías que me permiten clasificar, taxón, clasificar. Entonces un paradigma comparte esas, categorías taxonómicas, las categorías con las cuales clasifica el mundo, eso es lo que comparte. Entonces, uno podría empezar a comparar el paradigma de Aristóteles y Ptolomeo con el de Copérnico. Aristóteles habla de planeta, por ejemplo, y Copérnico también, ahora, había una pequeña diferencia, por ejemplo, algo muy curioso es que hasta el siglo justamente XVI la Tierra no era un planeta, la Tierra no era un planeta, ¿cómo no? No era un planeta, ¿por qué no era un planeta? Porque el planeta quiere, la etimología de planeta significa errante, vagabundo, que se mueve, y la Tierra no se movía, entonces no era un planeta. Tuvo que venir una nueva teoría a decir que la Tierra se movía para que se transforme en planeta. ¿Qué pasa con el movimiento? Hablemos de física. Que me disculpe, si hay algún físico. ¿Qué era el movimiento para Aristóteles? Para Aristóteles, entre otras cosas, el movimiento era el paso de la potencia al acto, es decir, los objetos son algo en potencia, nosotros utilizamos todavía estas categorías, Messi es el potencial Maradona, o sea, son las posibilidades de la materia, lo que puede llegar a ser. Vos sos un genio en potencia, y es la peor carga que le pueden dar a uno, su madre. Lo sabe el psicoanalista acá. Y el acto es lo que uno es, efectivamente, un gran jugador de fútbol, eso es lo que es en acto. El paso de uno a uno otro es un movimiento. O sea, hay una situación paradójica, digo, muchas veces nos ha sucedido, por ejemplo, cuando uno es chico, viene una amiga de la madre, nos ve, qué lindo, y viene 10 años después, la nena creció, o la nena está grande, y nunca esa mujer va a decir, ¿cómo te estuviste moviendo en estos años? Uno dice que creció, pero no dice que se estuvo moviendo, el paso de la potencia, es decir, el niño es potencialmente un adulto, cuando llega al acto de adulto, nadie va a decir, se estuvo moviendo, ¿cómo te moviste en estos 15 años? No, uno no lo dice así. ¿Por qué? Porque el movimiento que nosotros tenemos es otra, es un movimiento moderno, que es trasladar espacialmente un objeto de un lugar a otro, eso es moverlo, potencia y acto que tiene que ver con el movimiento, no se habla de movimiento. Entonces, ¿qué diría Kuhn? Es la misma palabra, pero significa otra cosa, significa otra cosa, y es más, podríamos decir, significan cosas demasiado diferentes, yo agregaría incomprensibles. Y aquí aparece un elemento central para Kuhn, que es el de inconmensurabilidad. ¿Qué es la inconmensurabilidad? Cuando decimos inconmensurabilidad decimos incomparabilidad, algo es inconmensurable cuando es incomparable. ¿Qué es lo que va a ser incomparable acá? Los paradigmas. Los paradigmas, dice Kuhn, son incomparables. son inconmensurables. Cuando yo digo inconmensurables, lo que estoy diciendo es que no puedo determinar cuándo un paradigma es mejor que otro, porque no lo puedo comparar. Yo sé cuando algo es mejor, cuando lo puedo comparar. Si no lo puedo comparar, no sé si es mejor. Tampoco sé si es peor, no sé, porque no lo puedo comparar. Y ya, empiezan a pensar hacia dónde va esto, especialmente a la hora de hablar del progreso científico. Es decir, tengan en cuenta, las disciplinas científicas tienen paradigmas, tienen formas de ver el mundo, que se van sucediendo, sin embargo, son inconmensurables entre sí. O sea, no se entienden. ¿Cómo se va a entender alguien que dice que la Tierra es un planeta y alguien que dice que no es un planeta? Y volviendo a lo que decíamos antes, ¿están viviendo en el mismo mundo? Es otro mundo. No me digan que es el mismo mundo, diría Kuhn. No es sutil la diferencia. Quien concibe que el movimiento es el paso de la potencia láctea y quien concibe que el movimiento es esto, no están hablando de lo mismo, están en otro mundo, dice, ¿no? Mundos inconmensurables. Y la IA utiliza la metáfora de la traducción o el problema de la traducción para ilustrar esto. Dos paradigmas es como la situación donde se encuentra un español y un chino. O sea, alguien que habla español y alguien que habla chino. Y por supuesto, ninguno conoce el idioma del otro. Si yo me encuentro con un chino, me habla en chino y yo no lo entiendo. Si yo le hablo en español y él no me entiende. Yo no sé si me habla bien, me habla mal, porque eso que nos pasa en el supermercado, ¿no? Uno nunca sabe si están riendo de uno, ¿no? Cuando empiezan a hablar en japonés, en coreano. Y a la inversa también, pobre, ellos tampoco saben la jerga nuestra, ¿no? Entonces, Kuhn dice, esta es la inconmensurabilidad, la incomprensión total. No puedo entender lo que el otro me dice. ¿Sí? Entonces, no puedo saber si es mejor o peor. Adelantando un poco. No puede haber progreso científico. Si yo no puedo saber si lo que estaba antes era peor, ¿cómo puedo saber que donde estoy ahora es mejor? No puede haber progreso científico. Es escandaloso, ¿no? Es decir, no estamos mejor que Aristóteles ahora. No, estamos en otro momento. Es otra manera de ver el mundo. No es más valiosa que la anterior. Es otra. Es otra. ¿Sí? Hay un caso que se lo esté con el contato del chino. Es de la inconmensurabilidad. Es un caso de un compañero. Dicen que, digamos, la gente se tatúa el nombre y utiliza letras chinas, ¿no? Utiliza el otro alfabeto. Entonces, se quería tatuar Juan en chino, ¿no? Es una serie de simbolitos y va al tatuador y le dice, bueno, ¿cómo? Tatuame Juan. Y el tatuador le dice, yo no sé cómo se escribe Juan en chino. Entonces, venía dentro de una semana que averiguo. Va la otra semana y le dice, sí, ya averigüé. Se escribe así, no sé, cuatro, ¿no? Cuatro letras, se puede llamar letras, ¿no? Cuatro dibujitos. Bien. Se lo tatúa y este señor va ahí por Buenos Aires, por once, entra a un supermercado chino y ve que en la puerta estaban esas cuatro, estaba esa palabra, ¿no? Entonces, en casualidad se llama Juan, ¿no? El supermercado de Juan. Y, bueno, está bien, compra pan y se va. Y da la vuelta y justo había otro supermercado chino que decía lo mismo, otro Juan. ¿Cuántos Juan chinos? Y llega un tercero y finalmente, otra vez, decía eso, Juan, ¿no? Con lo cual, él empieza a sospechar y se da cuenta que en realidad no quería decir Juan, el señor quería decir supermercado, ¿sí? Así que, él lleva tatuado la publicidad de cualquier supermercado chino, pero es verdad, es verdad. Es un ejemplo de inconmensurabilidad, es un ejemplo de incomprensión. Incomprensión en la traducción. La comedia. Ahora, a la hora de intentar traducirlo, traduce todo menos dos palabras que él no sabía cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuáles eran esas dos palabras? Tragedia y comedia. Entonces, justamente, palabras que se repetían a lo largo del texto y que eran centrales, él se daba cuenta que eran centrales, pero no podía traducirlas. Averroes era un ignorante, no, era un docto. Estaba encerrado en su comunidad, algo que también le pasa a los científicos, ¿no? Están dentro de ese círculo, recuerden que hay un lenguaje, hay una manera de ver el mundo que la comparte ese científico. Acá sería una comunidad cultural religiosa. ¿Cuál era el problema? Que los musulmanes aborrecen del concepto de representación, del concepto de teatro. En algún sentido, podríamos decir que no tienen una idea de representación, de teatro. Entonces, lo que está tratando de mostrar Borges y diría Kuhn es, claro, no lo puede traducir nunca porque no tiene un concepto análogo en su idioma a lo que para nosotros es una tragedia, una comedia, una representación teatral. Yo tengo aquí una cita del cuento. A ver si la encuentro. Justamente el cuento retoma, hay una parte donde llega un extranjero, que se pone a hablar con Averroes. Y le cuenta lo que ocurrió, lo que vio en otro lado, lo que vio en otro país. A su vez, antes, Averroes, es una escena muy, muy linda, Averroes está mirando por la ventana como unos chicos juegan en el patio. Y lo describe así, dice, uno de los chicos de pie en los hombres del otro hacía notoriamente de almuédano. El que los obtenía inmóvil hacía de almina. Otro, abyecto en el polvo y arrodillado de congregación de los fieles. El juego duró poco, todos querían ser el almuédano, nadie la congregación o la torre. Esto es lo que ve Averroes por la ventana. Y después llega el extranjero y le dice lo que vio afuera. Y, digamos, narra lo que estuvo viendo. Dice, las personas tocaban el tambor y el laúd, salvo unas 15 o 20 con máscaras de color carmesí que rezaban, cantaban y dialogaban. Padecían prisiones y nadie veía la cárcel. Cabalgaban pero no se percibía el caballo. Combatían pero las espadas eran de caña. Morían y después estaban de pie. ¿De qué está hablando? Es un teatro. Es un teatro. Claro, la gente se muere y la gente en la escena se muere, la gente aplaude, se levantan, saludan, chau, gracias. Están representando algo. No es la realidad, es una representación. En el mundo musulmán, tal cual lo presenta Borges, no existe esa idea de representación. Entonces, no puede traducir, no puede entender lo que está ahí. Da vueltas, intenta encontrar algún término que se asemeje, que sea más o menos parecido, pero no lo puede encontrar. Y una de las imágenes también más lindas del cuento, así al pasar, la menciona, es una parte donde dice Averroes, es más, creo que después de ver a esos chicos jugar, se mira en el espejo y no se ve, no se refleja. Justamente, ¿qué quiere decir esto? El concepto de reflexión, de representación en Occidente es la idea del espejo. Yo me reflexiono, me represento en el espejo. Como él no tiene una categoría para pensar la representación, no se puede representar, no se ve. Por supuesto que es un cuento, es una ficción, es un juego ahí. Pero es interesantísima esa imagen y ahí está el meollo del cuento. Y esto, yo creo que Kuhn lo, le vendría muy bien a Kuhn, ¿no? Esta idea de cómo las determinaciones culturales, las ideas culturales, incluso el idioma, ahí empieza a jugar muy fuerte el idioma. Claro que están las teorías, los aspectos cognitivos, pero el idioma, mi idioma tiene una serie de palabras y yo pienso en esas palabras. Si yo no tuviera esas palabras no puedo pensar. ¿Qué pensamiento hay sin esas palabras? Entonces, los límites de mi pensamiento son los límites de esas palabras. Si yo no tengo determinadas categorías, volvemos al tema de los esquimales, ¿por qué ven 20 tipos de blanco? Porque tienen 20 categorías de blanco, 20 palabras que designan el color blanco. Nosotros tenemos una, entonces vemos uno. Incluso algunas tribus que es al revés, que tienen alguna, por ejemplo, no tienen la categoría del azul. Entonces, no ven el azul. El arco iris no tiene azul, porque no está el término azul. Bueno, para los que les interese la traducción, aquí hay algún traductor, me parece que es muy interesante esa cuestión, que aparece en Kuhn en términos de la inconmensurabilidad, que es central para la idea de progreso, por lo menos para discutir acerca de lo que es el progreso. Insisto, si cada paradigma es una manera de ver el mundo y los paradigmas son entre sí inconmensurables, no hay progreso científico. ¿Por qué? Porque si uno analiza la idea de progreso científico, encuentra que el esquema es lineal, es lo que se llama un esquema a su vez teleológico, no es teológico, sino teleológico, que tiene que ver con las finalidades. O sea, es un esquema que tiene una finalidad, es lineal y tiene un fin. Es decir, ¿por qué yo digo que progreso? Porque tengo una referencia, tengo un fin. Si yo no sé a dónde ir, no puedo decir que progreso. Ustedes querrán terminar aquí la carrera, son 20 materias. Bueno, ustedes saben, sus referencias son las 20 materias. Si aprobaron 6, están más cerca, han progresado respecto a haber aprobado 2. a lo que voy. Si uno no tiene referencia, si uno no tiene una finalidad a dónde llegar, no puede saber nunca si progresa. Esto que muchas veces uno dice, es que vos no sabés a dónde vas con tu vida. O sea, lo que está diciendo en el fondo es, ni siquiera vas a poder saber si progresás, porque no sabés a dónde vas. ¿Sí? A dónde vas. Si yo tomo un colectivo y va para la casa, sabe, bueno, me acerco o me alejo de mi casa. Si yo me tomo un colectivo a ningún lugar, siempre estoy en ningún lugar, nunca estoy más cerca de nada si no tengo ninguna referencia. En términos de ¿cuál sería la referencia, si se quiere? O en términos de la ciencia, ¿cuál es la referencia que compartiríamos todos los científicos de la historia de la humanidad? Bueno, primero, un mundo objetivo. Si hubiera un mundo objetivo, hay algo que está allá, ¿no? Y que yo tengo que ir a buscar y que tengo que describir lo mejor posible. Desde el comienzo de la historia hasta hoy hemos avanzado porque explicamos mejor eso que está allá objetivo, esperándome, y vamos a seguir avanzando imagino yo hasta que un día lo podamos explicar completamente. ¿Sí? Esa es una idea. Claramente, es una teleología. Hay una referencia, hay un mundo allí. Pero Kuhn dice, no hay un mundo allí. El mundo lo construís vos, con tu propio paradigma. Entonces, para vos, él no habla de un relativismo individualista, sino que dice, para vos, para vos como comunidad científica. Las comunidades científicas arman su mundo. Entonces, su referencia es nada más que ese mundo, pero no hay una referencia que esté por fuera de los mundos de los paradigmas. No hay un mundo, hay mundos. Como hay mundos, justamente, es que no se puede comprender entre ellos los mundos. ¿Cómo puedo entender a Aristóteles, que hablaba de movimiento así? No lo puedo entender. Pero entonces, otra vez, no puede haber progreso. De la manera que yo no sé si hablo mejor que el chino, y él tampoco lo sabe de mí. No lo puedo saber. Porque no hay un objetivo, no hay algo en el medio neutral que me pueda permitir ir ahí a reflejarme, y a ver quién tiene razón o quién es mejor. Cuando un paradigma se cae, surge otro mundo. No surge una teoría que resuelve los problemas del anterior. No, porque cambió el mundo. Es otro problema, otros enigmas, otras cosas a resolver. Entonces, Kuhn concluye, digamos, de manera, en algún sentido, muy relativista, esto, que no hay un progreso científico a lo largo de la historia. Hay progreso, dice él, dentro de cada paradigma. Cada paradigma, como decíamos antes, me dice, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los anigmas? ¿Qué tengo que resolver? Yo ahí tengo una referencia, sé lo que quiero, y lo resuelvo o no. Me acerco o me alejo. Pero entre los paradigmas, a lo largo de la historia, no hay acumulación. Porque viene algo y rompe. Rompe con todo lo que había antes. Insisto, traten de llevarlo a otros campos. Me parece que hay momentos donde hay rupturas absolutas y donde uno cree que hay un antes y un después. Y nada ha vuelto a ser como antes. Después, Kuhn intenta matizar. Kuhn es mucho más complejo que esta presentación. Como les decía antes, él no quiere caer en un relativismo absoluto. Él intenta después hablar, por ejemplo, que hay algún tipo de progreso a lo largo de la historia. A su vez, después, matiza un poco la idea de inconmensurabilidad. Una cosa que yo hable de inconmensurabilidad total. No te comprendo nada, absolutamente nada. Esa es una opción. Otra, dice Kuhn, es hablar de una inconmensurabilidad local, chiquita. Es decir, hay algunos conceptos que no entiendo. Hay algunas cosas de tu paradigma que yo no puedo comprender, pero otras sí. Si eso puede ser así, entonces yo puedo hablar de un progreso, puedo entender al otro y puedo saber cuándo el otro se equivocó y por qué yo estoy mejor. son todos intentos que a lo largo de su vida, por lo que le comentaba antes, porque Kuhn no quiere ser un relativista, a pesar de que para muchos lo es, y a pesar de que muchos se agarran de él para llevar o radicalizar sus posturas, teorías que hablan de la sociología de la ciencia, por ejemplo, teorías que dicen la ciencia es literatura. El discurso de la ciencia es como la literatura, es una construcción de la realidad ficcional y a fin de cuentas es como un cuento de Borges, un cuento de Cortázar, es lo mismo el discurso científico. Ese sería el relativismo absoluto. Que para muchos Kuhn le abrió la puerta. Y para otros obviamente no, el propio Kuhn intenta encontrar patrones, objetivos, dice que sí, que no, que la inconmensurabilidad un poco, más o menos, algo. Algo se puede traducir también, dice, hay científicos que se pueden meter en la cabeza del otro paradigma, si se quiere, y nos permiten hacer esta traducción. Igualmente, Kuhn siempre termina reconociendo que no hay traducción completa. Yo nunca puedo comprender exactamente lo que está viendo el otro, el mundo del otro. Siempre hay una pérdida de sentido en el medio. Hay algo que se me pierde. Hay, en todo caso, aproximaciones. Y esto se ve incluso en la antropología, ¿no? O en estudios sociales. Siempre está esta idea de que el antropólogo puede ir a la tribu X a estudiarla y va a tener un acercamiento mayor o menor, pero nunca absoluto. Nunca es la comprensión total, nunca puede entender todo. Bueno, sí, ahí va, ahí va. No, hombre, y, pero, digamos, yo te podría decir en general, toda una tradición de sociología de la ciencia y de la idea de pensar, no solo sociología, sino también pensar la ciencia como literatura. Si quieren, busquen en, no los quiero abrumar con nombres, pero busquen en internet, si quieren pongan sociología de la ciencia, que ahí aparecen varios estudios. Digo, abro el campo a las preguntas. Abro fuerte, abro fuerte. Vale. La ciencia como usted era una comprensión con una relación que es una relación verificada de que lo que digo el mundo y todo el mundo es, pero aquí también es un libro de los dos. Y estos paradigmas se pertenecen mayor desarrollo de los dos. ¿Venden desarrollo de los dos? ¿Venden desarrollo de los dos? ¿Venden desarrollo ¿Venden? Pero no se puede que estamos muy bien. Sobre eso, estábando, digamos, lo que permite, lo que posibiliza desarrollar la ciencia. Él te diría que no. Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que te diría él, en principio, es que no. Y en todo caso, el avance en el instrumental tendría el mismo problema. También es una discusión, por ejemplo, la discusión entre la cientificidad de las ciencias sociales y respecto a las ciencias naturales. Muchos le dicen, no, la diferencia está en que las naturales son más rigurosas justamente por contar con algún tipo de instrumental que permite quitar la carga subjetiva. Y para muchos eso es una ingenuidad. Incluso en la, digo, incluso en el instrumental y en el recorte que se hace siempre hay una subjetividad. Incluso en el instrumental tampoco es del todo objetivo. Hay otros factores que pueden modificar la aparente objetividad del instrumental. No sé si con eso... No, está bien. A ver, si te entendí bien, por supuesto, cada paradigma se basa en un aparente éxito. El éxito en el sentido de responder a los enigmas que se plantean. Y será mantenido en la medida en que siga respondiendo de manera más o menos exitosa a eso. Igualmente, Kunti diría, con mayor o menor desarrollo sigue siendo manera de ver el mundo. Por supuesto que, como bien decís vos, hay éxito, hay pruebas que se pueden satisfacer mejor, tal vez, con tecnología más avanzada, etc. Pero igualmente siguen siendo formas de ver el mundo equiparables a otras. Sí, escúchame. Karl Popper, con el tema de la falsabilidad de los experimentos científicos, ¿no supera un poco el tema de Kunti? No, en realidad se ubica a Popper por un lado antes de Kunti. ¿Por qué? Porque especialmente en lo que tiene que ver con la manera de describir la práctica científica. Justamente lo que decíamos antes. ¿Qué diría Popper? Popper diría, si vos sos un científico y tenés una hipótesis, lo que tenés que hacer es contrastarla, someterla al arbitrio, digamos, de la experiencia. ¿Sí? Si la experiencia demuestra que tu hipótesis es falsa, tenés que dejarla de lado. Se acabó. No sirve más como hipótesis científica. Justamente porque es falsa y ningún científico busca hipótesis falsas. En cambio, Kunti, ¿qué le dice? Dice, estás equivocado, le dice a Popper. Es que así no funciona. ¿Sí? La ciencia no funciona así. Justamente, a pesar de las falsaciones, a pesar de que algunas hipótesis se demuestran falsas, se sigue sosteniendo el paradigma. Incluso en algún otro momento esto puede cambiar. Entonces, en ese sentido, por supuesto, es una cuestión de convicción de qué autor le gusta a uno más. Pero en ese sentido, Kunti sería un superador. Popper estaría más pegado al círculo de Viena, a los neopositivistas, que a Popper, en ese sentido. nos organizamos levantando la mano, ¿puede ser? Así es, más fácil. Una pregunta, digamos, un ejemplo un poquito más no tan sistemológico. El tema de la inconmensurabilidad de los paradigmas. Cuando vos, cuando uno habla, digamos, desde la clase media, dos hijos para que estudien bien, que tengan, no es lo mismo que cuando vos decís, pero mirá, no tiene para comer y tiene diez hijos, digamos, que no lográs, digamos, lo que Kunti no está proponiendo es justamente eso, digamos, no proponer como que una cosa es mejor que la otra y que esto está, digamos, a ver si te entiendo. O sea, me parece que lo que está detrás de lo que vos decís es que a fin de cuentas es muy difícil para uno ponerse en el lugar de otro, en el sentido de tener una comprensión cabal de cómo funciona el mundo. Yo creo que es válido que uno intente transpolar algunas categorías de Kunti a otros ámbitos sirve, tal vez Kunti se esté revolviendo en la tumba, pero uno no puede, digo, dejando de lado las cuestiones técnicas que Kunti pondría, uno puede decir, bueno, ¿cuántos casos? Vos hablás de eso, podemos hablar del aparente choque de civilizaciones entre Occidente y Oriente, ¿no? Es lo mismo, o sea, hay inconmensurabilidad aparentemente, ¿no? Por ese lado podría ser. No, en realidad más que una pregunta era una reflexión porque me preguntaba, digamos, si la singularidad de este planteo de Kunti no radica en haberse formulado estas preguntas y haberse dado esas respuestas en el campo de lo que es la producción científica. Porque en realidad cuando lo pienso desde el punto de vista, por ejemplo, antropológico, no puedo dejar de pensar que el métier antropológico implica un intento de diálogo siempre con un costado fallido pero que intenta perseverar en esa búsqueda de traducción con un sentido o con el otro, digamos, porque de los antropológicos que han planteado la cuestión de la traducción algunos lo han planteado en un sentido más duro, más, digamos, uno podría decir hasta cientificista, digamos, hasta matematizable el caso de Levi-Stroy y demás y otros antropólogos que lo han planteado en un sentido más dialógico. Pero digo, ¿cuál es la novedad en eso cuando uno piensa esto de traductores traditores, digamos, es decir, que no hay ninguna traducción que pueda ser rigurosamente fiel a una versión que ha sido planteada desde otro horizonte con otro lenguaje y me llama la atención porque la antropología es una ciencia absolutamente contemporánea a Kuhn y, digamos, es un problema central de la antropología este al que, curiosamente, no solo que se enfrenta sino que no le representa un obstáculo sino más bien un aliciente. Claro, lo que pasa es que por un lado yo no lo mencioné porque no daba el tiempo pero Kuhn toma a varios estudios etnolingüísticos por ejemplo la hipótesis a Piri-Word de la determinación o la idea de que el idioma refleja y determina la percepción del mundo. Eso está escrito antes de Kuhn tiene que ver con la antropología lo que pasa es que Kuhn está pensando en ciencias duras entonces lo que decíamos antes también en la antropología y sí eso seguramente podría suceder el tema es que suceda también en la física en la astronomía en la química parece casi como que no hay duda que entre comunidades culturales históricas existiría ese problema el problema es que exista en las ciencias rigurosas pero sí, sí está muy bien pero era un problema que justamente no aparecía en el ámbito de la discusión sobre ciencias duras es una ciencia inmadura pregunta si para Kuhn la antropología era una ciencia él divide las ciencias en maduras e inmaduras las ciencias sociales son inmaduras ¿por qué? porque en realidad en las ciencias sociales no se ha impuesto un paradigma todavía él diría así todavía están discutiendo sobre los cimientos de las cosas no se han puesto de acuerdo y un signo de madurez es haberse puesto de acuerdo y que prevalezca un paradigma en las ciencias sociales eso todavía no ha ocurrido todavía están discutiendo los liberales los marxistas los fucoltianos y siempre discuten sobre lo mismo las ciencias duras no las ciencias duras han avanzado han pasado a través de diferentes etapas no porque no no va hacia ninguna finalidad específica está bien en ese sentido sí pero pero el rasgo nada más es la el hecho de que se haya impuesto un paradigma por supuesto que hay un aspecto normativo en eso en el sentido de estipular algún tipo de clasificación eso está claro entre medio de tanta descripción se le cuela algo de norma ¿no? sí a mí no me quedó no me termina de quedar claro porque se habla bueno de los paradigmas de la inconmensurabilidad digamos como que hubiera un salto donde no es posible pensar digamos con los términos de uno o el otro entonces digamos ¿cómo se dan estos saltos si se supone que la ciencia no es aislada que el científico está en esta época y en ese paradigma entonces ¿cómo se da ese salto cuántico ese salto hacia este otro paradigma porque no como que hay algo que no me cierra ahí digamos sí yo creo que igualmente para Kuhn es difícil explicar eso en realidad él podría decirte que por un lado un paradigma cae casi por su propio peso es decir hay una serie de anomalías hay elementos en el mundo que el paradigma no puede explicar esas anomalías son más o menos graves eso hace que el paradigma entre en crisis cuando entra en crisis o sea ¿qué espacio de tiempo es una crisis? ¿es un año? ¿son dos meses? ¿son 50 años? depende en la crisis lo que empieza a haber es diáspora se empieza a resquebrajar la comunidad científica empieza lo que dice no, estás equivocado nosotros vamos a armar esto nosotros vamos a armar esto sería la situación de las ciencias sociales están difuminados entonces de repente a través de una serie de lo que se llama experimentos cruciales hay una serie de elementos en el mundo que parecen ir más de la mano de una de estas escuelas nuevas de pensamiento que de las otras esa se impone las otras escuelas se dan cuenta que había una que tenía razón se suman a esta y se arma de nuevo otro paradigma esa sería la explicación eso históricamente no sé si tiene mucho apoyo pero la idea sería esa justamente cae por un peso propio porque si no hablaríamos de un paradigma que viene a resolver los problemas del otro y ahí habría progreso ahí no hay problema no habría inconmensurabilidad porque está entendiendo lo que le pasa al otro pero justamente no se cae por su propio peso y después aparece otra cosa otra cosa estoy de acuerdo o podés no estar de acuerdo en eso pero eso es como lo diría Cook hay varios autores que le indican a Kuhn que si uno hace un desarrollo profundo de la historia de las disciplinas científicas esto no tiene ninguna validez como descriptivo esto no sucedió nunca no pasa así hay un autor novedoso que habla sobre biología más allá de eso que uno efectivamente se puede criticar lo que me parece que uno puede rescatar también es esta idea de que las razones por las cuales una forma de ver el mundo se cae no son estrictamente científicas también hay otros factores contextuales históricos que juegan un papel bueno si eso después efectivamente sucede tal cual él lo dice será otro problema pero uno podría rescatar eso no yo quería pensar digamos lo que me sugiere digamos Kuhn en el sentido de que sus dudas y sus explicaciones posteriores como que tienden un poco a lo que generalmente toda teoría tiende que es a dar una explicación global digamos de muchos de los cambios o de las cuestiones históricas y me parece que tal vez allí haya que buscar algunas cuestiones de dificultad o sea como que uno podría pensar y más en el mundo que vivimos actualmente con un gran principio de incertidumbre que son cuestiones parciales digamos que siempre hay cuestiones parciales líneas parciales no sé yo lo veo en educación nosotros ya no hablamos más de optimismo o sea se habla de un optimismo local y en ese sentido creo que sin caer en una visión de la de posmoderna digamos donde todo sería literatura me parece que si uno podría hablar en ese sentido de líneas donde podría con referencia pensar progreso y en otras pensar retrocesos pensar muchas multiplicidad de cosas digamos por eso vuelvo a esta cuestión digamos del azar porque si hablamos de construcción también ningún cambio es solo salto a lo mejor o una ruptura revolucionaria tal vez y lo llevo también a que esto tiñe digamos mucho de los aspectos y no separa las ciencias como las separamos nosotros tal vez a lo mejor también esto tenga que ver en qué medida vivimos digamos con un mundo que lo hemos fragmentado demasiado si yo rescataría me parece el espíritu de lo que vos decías el desafío es ese como sin caer en los grandes relatos en esas grandes pretensiones en explicaciones globales y globalizantes como no caer en el posmodernismo absoluto me parece que ese es el desafío que uno debería y que realmente sea muy difícil de conciliar eso pero bueno los dos extremos son muy fáciles en la explicación estructuralista absoluta todo 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 entra ahí como sea y en el posmodernismo peruero también todo vale uno y todo vale lo mismo y efectivamente me imagino que en cada disciplina está la misma discusión en otros términos como puede pasar en educación pasar en otro lado es el mismo problema siempre cómo no caer en el localismo total en el desarrollo de lo que vos planteabas no me queda tan claro el concepto de que no haya progreso científico sin engancharlo con la cuestión de dónde está ubicado el hombre como destinatario del progreso como destinatario del avance de la ciencia en términos de yo no soy médico pero en términos de la medicina no una ciencia social sino una ciencia de aplicación parece casi incontrastable que no puede demostrar que la medicina no haya hecho progreso en términos concretos de mejorar la expectativa de vida de la gente se cae por su propio peso que la experiencia le demuestra que está equivocado en ese planteo poniendo al hombre como destinatario del avance de la ciencia alguien de una comunidad científica distinta un político podría pensar en términos de lo mismo de la expectativa de vida y destinar o aplicar alguna medida o alguna acción tendiente a unir los dos campos y el objetivo final sería la expectativa de vida del hombre digo cuando se desarrolla la vacuna antipoleomelítica Kuhn no puede sostener que no haya habido progreso científico si dos cosas te diría una creo que vos tenés razón es decir hablar de la negación absoluta de un progreso científico es demasiado contraintuitivo parece haber demasiadas evidencias ¿no? lo que te podría responder Kuhn es yo no niego el progreso absoluto ¿en qué sentido? es decir claro que dentro de un paradigma hay progreso en todo caso supongamos el paradigma de la modernidad o de la medicina moderna ahí vos tenés avance la vacuna de esto la vacuna de esto o en la genética bueno desde el comienzo hace 150 años si se quiere hasta hoy ¿qué duda hay? desde la primera semillita de la clonación algo pasó pero Kuhn te diría están dentro del mismo paradigma adentro del paradigma hay progreso ahora va a llegar un momento donde va a haber una ruptura absoluta y en ese momento cuando aparezca lo nuevo no vamos a poder hablar de progreso científico igualmente me puedo decir esto me parece una locura siempre hay un hilo de continuidad y yo puedo seguir hablando de progreso científico estaría de acuerdo con vos pero no es lo que te diría Kuhn no me acuerdo quién me había pedido a ver a mí me parece que acá lo que resulta difícil es poder comprender lo que implica la ruptura del discurso dominante a ver el discurso de la ciencia dura ha sido siempre el discurso dominante por lo tanto el ataque al paradigma de las ciencias físico-matemáticas naturales biológicas indudablemente ha resistido y sigue resistiendo la inconmensurabilidad de la ruptura entre es al modo como se produce ciencia es al modo como se produce hoy por ejemplo hay un intento absolutamente predominante del discurso científico el genoma humano absolutamente está intentando reducir a lo genético a la naturaleza humana esta es una manera de producir comprensiones científicas por supuesto que allí si el reduccionismo es al genoma y a lo genético estrictamente bueno obviamente no hay ninguna capacidad de ningún otro discurso para explicar absolutamente nada no se puede discutir nada más por lo tanto la inconmensurabilidad tiene que ver con dos maneras de producción de la ciencia y acá lamentablemente hay una dificultad paradigmática valga la redundancia de imposibilidad de poder comprender una cosa de la otra lo que pasa que también hay que decir que la dificultad por lo menos mi opinión la dificultad para comprender esta cuestión es que el mundo sigue y digamos y todos formamos parte dominado de alguna edad por este paradigma de la ciencia físico-pandemática sí está muy bien de hecho algo que también a veces se le critica a Kuhn es que él cree que no pueden coexistir paradigmas dentro de una misma disciplina en la física hay un paradigma no puede haber otro dentro de una misma disciplina por supuesto entre disciplinas sí pero dentro de una misma disciplina no hay dos paradigmas y un poco en realidad cabe hacer alusión a lo que mencionas vos ¿por qué? bueno porque también hay cuestiones de poder es decir yo pienso diferente del paradigma dominante no entro en la comunidad científica porque cuando mando un trabajo a un congreso me dicen que no porque pienso diferente porque cuando escribo un libro nadie me lo publica porque entonces desde ese lugar es cuando uno empieza a ver cómo hay una comunidad científica establecida y no podés entrar o sea o sos o estás afuera o no sos de esa disciplina así que sí claramente está lo que vos mencionas ¿cuál es la idea del progreso? del progreso dentro del paradigma? él lo llama él lo llama un progreso acumulativo o sea es el progreso tal cual lo entendemos nosotros ¿cómo es el progreso? es acumulativo se va acumulando conocimiento o sea cada vez sabemos más pero dentro del paradigma decíamos la característica del progreso dentro de un paradigma es esta la acumulación de conocimiento es la idea que nosotros tenemos intuitivamente lo que es el progreso lo que pasa es que él de golpe dice que hay ruptura o sea que esa acumulación se rompe en algún momento y aparece otra cosa que arranca desde un principio y que vuelve a acumular hasta que algo lo vuelva a romper entonces es como traspolemos nuestra idea de progreso que es siempre acumulativa pero vamos a circunscribirla a lo que es un paradigma específico ahí vamos progresando es un poco lo que le respondía él que supuestamente diría Kuhn claro la genética sí, sí dentro del paradigma de la genética y va a ir progresando hasta que venga algo y lo rompa regulativo bueno nos vemos nos vemos dentro de alguna semana gracias chau